Ah, perdonen compañeros, no puede ser, muchas gracias, ahora sí se escucha, ¿me escuchan? Listo, perfecto, gracias, gracias Brandon, siempre pasan estos fallitos en los directos, son cosas de los directos, pero ya iniciamos, muchas gracias Brandon, listo, entonces, para resumir lo que estaba diciendo es, eh, quiero hacer un video sobre cómo instalar el teclado, pero este video iba a ser algo largo, miren, Immortal Intim está hablando, geolazol, lo estoy en directo, hoy, muchas gracias, hola, ah, gracias, gracias por decirme, perdón, perdón, ahora sí se escucha, madre mía, el tema del directo, que empecé, estas cosas pasan en el directo, en fin, en fin, en fin, quiero hacer un bendito directo de cómo instalar el teclado porque te va a ayudar muchísimo, miren, aquí voy a activar el, el, eh, voy a eliminar esto, y aquí tengo un teclado, ese teclado es bellísimo porque te va a ayudar a, uno, decirle, esto ya he hecho un video de, de esto, pero no he enseñado cómo instalarlo, entonces, quería hacer un video, pero de alguna manera va a ser algo corto, entonces quiero enseñarte mucho más, este teclado te ayuda, uno, para analizar tu combo, otro, si es que streameas, la gente va a ver cómo conveas y así, te va a decir, eh, por ejemplo, puedes ir para los versus, ¿por qué? ya hemos hablado de versus, entonces, algunos comentarios decían, oye, pero este, este personaje juega también, que quizás tiene hacker, de repente usa algún tipo de macro, etc, entonces, para evitar esos comentarios, de alguna manera, este teclado te funciona, para que vean qué es lo que estás apretando en tiempo real, es preciosísimo, y aparte puedes analizar tu combo, y aparte puedes analizar el delay del juego, de, por ejemplo, en Steam, muchos dicen que no hay delay, entonces, probar, e incluso, puedes probar el tema de, hay un programa, hay un software que se llama, no ping, no ping, que te reduce mucho el ping, obviamente, entonces, te va a reducir muchísimo el lag, te puede ayudar este teclado para analizar y corroborar si es que es verdad, por ejemplo, yo activo aquí el tigre, y demora, y demora, demora, cuando apenas inicia la animación, el tigre ya debería estar activo, pero aquí demora muchísimo, y nos conoces y en Zipper, entonces, quería hacer este directo, básicamente, para enseñarte mucho más allá, a cómo configurar el OBS, cómo usar Premiere, y otras cositas más, incluso aparte de YouTube, y todas esas cosas, y, y me parece espectacular, claro, voy a grabar este clip para las personas que no, no entran al directo, porque sí, sé que hay muchas personas que no les gusta el directo, pero en estos directos aportamos más, te premiamos, y te damos mucha más información que te va a ayudar, uno, a jugar Night Live, otro, a mejorar tus habilidades del juego, y otro, a que mejores en tema de redes, entonces, yo aquí estoy para aportar, y esa es la razón más importante por la cual hago directo, puedo hacer un directo ahí, haciendo PK, todo genial, estaría espectacular, pero no sé, me siento como, tengo que aportar, tengo que dar algo, si hago un directo, es para brindar lo mejor de lo mejor, y listo, básicamente, con esa premisa, inicié el canal, y aún me mantengo aportando mucho contenido, e información a cada uno de ustedes, así que muchas gracias, Iniestro, muchas gracias, Brandon, por su aporte, por el tema del audio, así que vamos a empezar, rapidísimo, rapidísimo, vamos a premiar a los primeros que se han ingresado, porque aquí me pongo a hablar muchísimo, desde ya, muchas gracias por estar en este directo, sé que es un sábado muy hermoso, si están en Lima, pueden salir al patio, pueden salir a, no sé, ir al techo, y miren la luna que está bellísima, está bellísima, si quieren, y están en planes con alguna chica, díganle ahí por WhatsApp, te dedico la luna, brutal, madre mía, brutal, pero bueno, como yo no estoy en planes, y yo estoy aquí haciendo directo, en fin, vamos a empezar rapidísimo, gracias Aquiles, yo lo oí, y vamos a empezar rapidísimo, vamos a irnos a escritorio, y quiero primero, quiero primero que instales OBS, instálate OBS, esperen, vamos a activar esto, instálate OBS, vamos a utilizar el OBS, si tú ya tienes el OBS, pues genial, vamos a iniciar en un ratito, pero lo principal es que utilicemos OBS, para que podemos, podamos utilizar este programa al máximo, básicamente, este directo va a ser enfocado, o con el objetivo de, eh, aprender a usar, o instalar el bendito teclado, para que puedas mejorar tu juego en NAL, online, entonces, va a ser práctico, no quiero que sea un directo así, de videíto, todo, quiero que sea práctico, entonces, solamente aquí, lo que tiene que hacer, es seguir los pasos, instálense OBS, bueno, si no estás en un punto ahora, le voy a decir, pero me interesaría mucho, que me den el feedback, solo estoy en la computadora, solo ya tengo abierto el OBS, etcétera, y aparte, voy a grabar de aquí, iniciar grabación, listo, porque aquí también quiero hacer un clip de todo esto, y un video pronto, porque hay muchas personas que no se ven en directo, así que, lo principal, instálate el OBS, cuando ya tengas abierto tu OBS, va a estar algo tal que así, aquí lo voy a poner, va a ser algo tal que así, tu OBS, esto va a estar limpio, limpio, vas a poder ajustar algunas cosillas por ahí, pero lo demás va a estar igualito, me dejo entender, entonces, una vez que hayas instalado el OBS, para instalar el teclado, quiero que vayas a este link de aquí, lo voy a dejar aquí en el, en el chat, listo, lo voy a dejar en el chat, para que vayas ahí, para poder instalar el teclado, una vez que estás aquí, una vez que estás en esta pantallita de aquí, le das, go to download, y te aparecerá esta página de aquí, bajas un poquito, y si tú tienes el sistema operativo Linux, te bajas este, si no lo tienes, pues, si tienes el Windows, te bajas este de aquí, yo ya lo tengo descargado, no hay ningún problema, no es ningún virus, no es ningún COPS, no es nada, es algo que te va a permitir utilizar el tecladito que te voy a mostrar aquí arribita, a caramba, elimino esto, y este teclado de aquí, como pueden ver, te voy a enseñar a cómo instalar, para que mejores tus directos, tus streams, para que mejores tus combos, etcétera, 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 listo, entonces, vamos a ir a escritorio, y nos vamos a la página, una vez que te instalas esto, básicamente, es una especie de, un archivo comprimido, y vas a tener este archivo de aquí, este archivo de aquí, lo único que tienes que hacer es descomprimirlo, así de fácil y así de sencillo, extraer aquí, si no se puede extraer, si no se puede extraer, por favor, actualiza tu Winzip, o descarga el Winzip, hay muchas personas que se instalan juegos, instalan diferentes cosas, pero no pueden abrir el Winzip, es porque no lo tiene actualizado, sé que muchos de ustedes, de alguna manera, usan computadoras antiguas, porque de alguna manera, pues, está algo caro comprar computadoras, ¿no? Pero bueno, tienen esto aquí, y fácil y sencillo, fácil y sencillo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Así que, tomen nota ahí, van a ir a Pugling, y van a encontrar estos documentos, estos, digo, estas carpetas, van a copiarlas, van a copiarlas, y van a Disco C, van a Archivos de Programa, y van a la carpeta OBS Studio, y solamente copian aquí, y reemplazan los archivos, copian y reemplazan los archivos, algunos se preguntarán, Sol, pero ¿por qué? Si ya el OBS tiene sus archivos, ¿por qué voy a reemplazar esos archivos? ¿Me están metiendo en problemas? Etcétera, etcétera. No, ¿por qué? Porque cuando tú tengas el OBS instalado, cuando estás desde cero, no vas a tener esta opción, que es el Input Overlay, no vas a tener esta opción del Input Overlay. Entonces, es muy necesario tener esta opción, entonces, cuando tú copias los documentos aquí, y los reemplazas, te va a aparecer esa opción. Bueno, luego, vas a tener que utilizar esto de aquí. Una vez que hayas cargado, también está Pooling y Presets. En Presets están los documentos que necesitamos para instalar el teclado. Uno es este de aquí, QWERTY, y otro va a ser el Wasp Extended Numeric. El QWERTY, básicamente, es para el teclado grande. Vamos a extraerlo, rapidísimo, extraer aquí. Por favor, si tienen el OBS, ya les he pasado el link, abran el OBS, abran el link y descarganlo, para que sea paso a paso y ustedes pueden aplicarlo al máximo. Listo, entonces, una vez que tengas estos archivos, vas a tu OBS rapidísimo, lo pones por aquí, y le das clic a más. Fácil y sencillo. Y le das clic a Input Overlay. Entonces, acá pones, no sé, teclado grande, básico y sencillo. Listo. Y te va a aparecer esta ventanita de aquí. Le das a Examinar. Primero, vas a tener... Uy, aquí están todas mis fotos habidas y por haber. Vamos a Presets. Poolings OBS. Vamos a Plug. Y aquí está en Presets. Aquí tienes que poner la imagen. Pero aquí hay dos imágenes. No sé si se puede lograr. A ver, creo que estoy en 1080. Entonces, se va a ver mucho más chiquito. Tienes dos imágenes. Esta es la previsualización. Esta no nos interesa. Solamente nos interesa ver cómo va a quedar. Nos interesa este documento de aquí, que está en Archivo JPG. Le das clic ahí. Y así lo vas a ver. Te vas a sorprender. Vas a decir que así es el teclado. No. Esto solamente es el documento. Y luego te vas a Plug Presets. Y vas a encontrar este archivo. QWERTY. Le das a Abrir. Y listo. Este es el teclado que te va a quedar. Pones Aceptar. Y ya está. Y ya está fácil y sencillo. Y para toda la familia. Entonces, elimino el escritorio. Y puedo poner esto aquí en el OBS. Pueden verlo. Miren, vamos a eliminar el teclado 3. Y. Ay, caramba. Ustedes están viendo mi escritorio, ¿verdad? Listo. Y lo pongo ahí. No sé si lo pueden lograr ver. Entonces, yo cada vez voy a poner el OBS para aquí. Para que yo verlo. Entonces, va a estar el teclado instalado ahí rapidísimo. Y pueden apretar todos sus botones. Y pueden ver cómo se graba en el OBS. Puedo apretar F2. Puedo apretar todos los botones. Y se va a visualizar en la pantalla de OBS. No sé si se pueden dar cuenta. Listo. Perfecto. Entonces, seguro alguno que otro me preguntará. Soul. ¿Para qué rayos nos estás mostrando esto? ¿Para qué bendito rayos nos estás mostrando esto? Porque hay muchas personas que me están diciendo. Soul. Soul. ¿Cómo rayos es el combo rogue? Entonces, yo no sé nada de combo rogue. Pero podemos decir a algún compañero que sepa de rogue. O le puedes decir. Oye, instálate esto. Aplica esto. Y envíame el pequeño clip de cómo combas con rogue. Porque en rogue vas a tener dos habilidades. Que es el... Bueno, una habilidad que es el minor heal. Me dejo entender. Entonces, vas a tener que apretar así. Me dejo entender. Vas a tener que apretar esos botones. Entonces, habría que ver. Si es que cuando tú activas skill. Se activa el minor. Se activa ambos. Utilizas el combo bueno. O de alguna manera fallas. Vamos a... ¿Qué dice Immortality? Ah, mira. Perdón. Listo. Entonces, va a ser muy útil. Va a ser muy útil. Es fácil en sí. Descarga los archivos. Reemplaza los archivos en el OBS. Luego, Overline. Busca los archivos. Pone Plank Plank. Aceptar. Y listo. Ya tienes tu teclado. Entonces, ahí puedes analizar tu combo de rogue. De arquero. De pries. De mago. De lo que quieras. Ese es el teclado grande. Me dejo entender. Entonces, perfecto. Le puedes decir a tu streamer de confianza. Que lo amas. Que lo adoras. A tu streamer de PK. Full PK. Que es rogue. Que es warrior. Que se instale esto. Y vas a ver que su streaming va a ser muy, muy bueno. Y aparte vas a aprender bastante. Listo. Entonces, ya tenemos el teclado grande. Ahora vamos a aplicar el teclado chiquito. Que también es muy fácil y sencillo. Porque de alguna manera. Muchos de nosotros no utilizamos todos los botones en nuestro personaje. Por ejemplo, yo soy warrior. Y básicamente utilizo muy pocos botones. En cambio, un pries. En cambio, un rogue. Va a utilizar muchos más botones. Y es más interesante que de alguna manera muestre. Que es lo que aprieta. Y esto puede servir mucho para los versus. Para que no haya esos comentarios. De que ese pata usa TBL. Ese pata usa hacks. Etcétera, etcétera. Puedes callar la boca. Fácilmente aplicando este tecladísimo. Este teclado. Así de simple y así de fácil. Luego. Básicamente para utilizar. Vamos a aplicar escritorio. Y para utilizar el teclado chiquitito. También es lo mismo. Vamos a eliminar el teclado grande. Y. Es lo mismo. Solamente que. En la carpeta presets. Te vas a la carpeta submit. Y te vas a este archivo. Winzip. A este winzip. Winrar, perdón. Y solamente lo extraes. Y lo mismo. Esto es como va a quedar el teclado. Y simple y llanamente hace lo mismo. Por ejemplo, aquí lo tengo. Propiedades. Y examinar. Y le das a este. Fácil y sencillo. Y le das al archivito que está aquí. Listo. Y aceptas. Y vas a tener tu teclado 3. Entonces lo ves aquí. Y es un teclado mucho más chiquito. Que básicamente funcionaría más para los rogers. Para los rogers. Digo para los 4. Así. Fácil y sencillo. Pueden ver todos los botones que aparecen ahí. Y puedes analizarlo. Puedes aprender. Puedes mostrar. Puedes hacer tutoriales. Y creo que es una herramienta muy importante. Para que tu streaming. Para que diferentes cosas. Pueden de alguna manera sean. Muestren más. Y aporten. Entonces. Fácil y sencillo. Ahí compañeros. Ya les he dejado. Espero que ustedes lo hayan aplicado. Ahí paso a paso. A través de este directo. Y listo. Así de simple. Además. También vamos a encontrar aquí. Vamos a desactivar esto. Vamos a encontrar aquí. Un mouse. Pero creo que el mouse no sería tan importante. No sé si el mouse. Es importante aquí. A menos que. El rogue. Utilice el mouse. El anticlic. O el clic derecho. Perdón. Para el minorgeal. Ahí si sería interesante. Vamos a extraer esto. Este es el mouse. ¿Dónde está la imagen? No se ve la imagen. No se ve la imagen. Pero vamos igual a instalarlo. Entonces. Igual. Más. Apretamos. Input. Overlay. Mouse. Y aceptamos. Y lo mismo. Presets. A caray. ¿Por qué no me aparece aquí? Presets. Ah no. Aquí está. Empuj. Perdón. Presets. Y aquí está. Le das clic aquí. Listo. Y examinas aquí. Y le das a mouse. Este. Arrow. No movement. Ah caramba. Este. Funciona. Con. Mira. Apunta. La flecha. Donde apunta. De tu mouse. Qué loco. Y este. Ahí está. Qué loco. Y este. Mouse. No movement. Y aquí aparece. Nuestro mouse. Qué loco. No sabía eso. Mira. Algo más que hemos aprendido. Y eliminas el escritorio. Y aquí aparece tu mouse. Así de simple. Así de fácil. Y aparece. El bendito mouse. Vamos a poner esto aquí. Y así puede jugar. ¿Me entiendes? Entonces aprietas clic. Apleas anti clic. Rapidísimo. Si es que eres roi. Y así lo muestras. Y creo que es una herramienta brutal. Para streamers. Y para que analice esto. Mira. Dice. César Canario. Mi tocayo. Mano. Volví al COO. Después de muchos años. Volví en febrero. Y desde. En febrero de este año. Invertí 3.500 soles. En comprar cuenta. E ítems en Sirius. Luego me dio la ocurrencia de Ugradiar. Veía videos de los turcos. Y al final. Se me quemó todo. Y 3.500. Soles. Al agua. Lo único que me consuela. Es que te. No. César. No. Seguramente no has visto mis videos de Ugradeo. No has visto mis videos de Ugradeo. Es que. No. No compañero. El Ugrade. Aquí vamos a dar un entre paréntesis. Voy a detener la grabación. El Ugrade. Es un tema. Permíteme decirlo. Al azar. Me dicen algunos. Que si tienes que romper. Tienes que hacer esto. Es al azar. Es al azar. Es al azar. 100% al azar. Yo. Háganme caso. Es al azar. ¿Qué es lo que pasa? Uy. Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Es que nuestro cerebro. Encuentra patrones. Encuentra patrones. Pero. Es un fallo de nuestro cerebro. Es un fallo. Entonces. No hay patrones. En el Ugradeo. No es que rompas. No hay rompas. 15 rompas. 20. No es. Es que has roto tanto. Que en ese chance. Pues una. Te puede salir. Me dejo entender. Hay gente que rompe 10. Rompe 15. Rompe 20. Y se les acaba todo. Entonces. ¿Qué pasó? No funcionó la regla ahí. Es que no va a funcionar la regla. Hay gente que pone el primero gradeo. Y le sale. El primero gradeo de la mañana. Y le sale más 9. Entonces. Es aleatorio. No es que rompe. Se rompe. Se rompe. No. Es totalmente aleatorio. El problema. Está en nuestro cerebro. Que. Ve. Ah. Tiene que romper. Tiene que romper. Y al final le sale. No. Es como. Una ruleta. Tira la ruleta. Tira la ruleta. Tira la ruleta. Te salen malas todas. Pero en alguna. En algún porcentaje. Te va. En alguna ocasión. Te va a salir ganador. Me dejo entender. Así es el Ugradeo. Así es el Ugradeo. Entonces. No lo recomiendo a nadie. No lo recomiendo a nadie. A menos. A menos. Que. Pues. Sepas cómo recuperar tus cosas. Y solamente lo utilices para. Para. No sé. Para recuperar algo. Para. No sé. No sabría cómo decirlo. Pero sí. Es muy raro. Lo lamento. César canario. Pero. Bueno. De estas cosas. Se aprenden. ¿No? Y sí. O sea. Así es dinero. Lo que has tirado. Pero creo. Creo que sí. Al final has gastado ese dinero. Creo que. Tú ganas. Más que eso. ¿No? Sí. Ya es algo que. Que. Que ha pasado. Y sí. Lo lamento. Lo lamento. Aquí. Comprando. Aquí con Aquiles. Y sin esto. Creo que sí. Nos agarramos el pecho. Damos nuestras lagrimitas. Por eso. Y. Y. Te acompañamos en tu dolor. Duele mucho. Duele muchísimo. Madre mía. No puede ser. Pero así es. Así es. Así es. No puede ser. 3.500 soles. Yo también. Yo también he gastado esa plata por ahí. Para. Mira. 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 Tú has sugradeado. Y aunque sea. Tú mismo has sido. El causante de eso. Es mucho peor cuando te hackean. Cuando te hackean. Porque tú eres el causante. A otra persona que se está riendo. Que se está limpiando. Con F. F por César Canario. F por César Canario. Y. Y hay otros que te hackean. Y ahí creo que duele mucho más. Y ahí creo que duele mucho más. Y duele mucho más. Cuando te hackea alguien de confianza. Cuando te escamea. Cuando te mete a la rata. Ahí sí. Duele un montón. Así que. Al menos lo has intentado. Y al menos puedes aprender. Aprender de eso. ¿No? Por eso prefiero farmear. Dice. Madre mía. No puede dormir. Voy a estar preocupado. Por César. Pasa. 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 No. No te preocupes por eso. Pero pasa. Aquí te entendemos. Mira. F por el compañero. Sí. Madre mía. Mira. Vamos a gradear. Tengo una trina. Tengo una trina. Todavía no la he vendido. De la DC que me compré. Todavía no la he vendido. Y. Pues. No. Obviamente. No voy a gradear. Pero. Imagínense. Que gradeo. Y que me sale. Tengo una trina. Por aquí. Guardadita. Antes de continuar con el video. Porque también quería enseñarte un poquito de. Cómo usar Premiere. Porque veo. Estoy viendo mucho. Mucha gente que está. Comiendo. Que está comenzando a subir videos. Y hacer streaming. Me gustaría recomendarle algunas cosas. Pero. Tengo algo presente. Si quieres recomendar. Es que te lo tienen que pedir. No hay que recomendar. A las personas. Es que no te lo piden. Me dejo entender. Si quieres recomendar. Sin que nadie te lo pida. Créate un canal de YouTube. Me dejo entender. Tengo una trina. Podemos gradear algo. No lo vamos a hacer. Obviamente. Porque yo soy saladísimo. Con esto. Pero no. Esto yo lo voy a vender. Pronto. Para juntar un poquito más de noas. Tengo dos GBs aquí. Y listo. ¿No? Sí. Lamento. Lamento que haya pasado eso. Pero es parte de. Del juego. Y este juego es así. Madre mía. Este juego es así. Tienes que mover dinero aquí. Tienes que mover. Bendito dinero. No venden trinas. No venden trinas. Para venderla ya de una vez. Quiero venderla a 70 millones. No. No venden trinas. Mira. Acá alguien está comprando trinas. ¿Cuánto? Uy. No molestes. 52 millones. Qué barato. En fin compañeros. Vamos a seguir avanzando. Ya. Te he mostrado. Cómo. Instalar el teclado grande. Cómo instalar el mouse. Cómo instalar el teclado chiquitito. Que está perfecto. Así que. Solamente tienes que seguir los pasos. Así. Fácil y sencillo. Y quizás. Te puedo enseñar. Ahora. A cómo utilizar. El Premiere. ¿Por qué? Obviamente. Ya. Tienes el clip. De que grabas. Lo grabas con el OBS. Tienes el clip. Tienes el combo. Tienes el bendito video grabado. De cómo has jugado. Pero. Cómo puedes analizarlo. ¿Por qué? Yo aprieto aquí los botoncitos. Y. Pasan muy rápido. Entonces. Cómo analizas eso. Ves tu video. Pero. Te vas a perder muchos datos. Entonces. Para eso quiero. Utilizar el Premiere. ¿Qué es el Premiere Soul Eater? El Premiere. Básicamente. Es un programa. Adobe Premiere. Es un programa para editar videos. Entonces. Yo quería hacer este video. Así. Muy sencillito. Así se instala. Y listo. Amén. Aleluya. Y ahí acaba. Pero de alguna manera. Quiero aportarte más. Y también quiero brindarte. Ese conocimiento. De cómo analizar tus combos. Entonces. Para ello. Quiero. Utilizar Premiere. Y listo. Entonces vamos a utilizarlo. Vamos a. Esperen. Vamos a grabar. Este clipcito. De cómo conveo. Iniciar grabación. Y luego lo vamos a analizar. Listo. Listo. Ya está. El clip. Ahora voy a buscarlo. Rapidísimo. ¿Dónde está? Tuturutu. Videos. Aquí está. Y vamos a habilitar el Premiere. Voy a activar el escritorio. Para que ustedes lo puedan ver. Si ustedes no tienen el programa. Yo les recomendaría que lo busquen en las páginas. Busquen. No quiero recomendar la piratería. Pero es que este programa está muy caro. Si ustedes lo buscan en internet. Y mensualmente tienen que pagar por este programa. Pero de alguna manera lo puedes conseguir. Busca por ahí. Premiere. Adobe Premiere. Gratis. Y lo vas a encontrar. Analizar. Como al máximo. Poder. Poderoso. Entonces pues. Ahí está. ¿No? Ahí están todas las herramientas. Y creo que puedes encontrarlas. Entonces. Aquí. Solamente. Instala. Este Premiere. Sí. 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 A todo. Y luego. Solamente. Jalas tu archivo. Aquí está el archivo. Que has grabado del OBS. Coges. Y. Lo llevas para aquí. Fácil y sencillo. Y por favor. Presten mucha atención. Porque esto también te va a ayudar. Si es que vas a crear videos. En YouTube. Si es que vas a crear videos. En Vimeo. En Facebook. Esto te va a ayudar. Por favor. Mucha atención a lo que voy a hacer. Ahora. Quiero aportarte. Mucho más allá. De solamente. Es decir. Cómo se instala. Quiero aportarte. Cómo puedes analizar. Incluso. Esto te va a servir para hacer videos. De tu universidad. Del trabajo. De diferentes cosas. Entonces. A prestarle. Mucho ojito. A esto. Listo. Solamente. Jalas tu video. Y lo jalas aquí. Fácil y sencillo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Básicamente. Lo que nos importa. Es. Esto de aquí. En la skill bar. Vamos a hacerlo más grandecito. Nos importa. La skill bar. Nos importa. El daño. Infligido. Y nos importa. Los botones. Apretados. Quiere decir. Que si yo aprieto el 2. Se va a activar. La habilidad. Y. El daño. Va a ser. En ese momento. Me dejo entender. Todo tiene que coincidir. Si yo aprieto el 2. No se activa la habilidad. Y por ende. No se activa el daño. Quiere decir. Que he fallado mi combo. Y ahí vamos a ver. Si es que es rápido. Si es que es lento. Si es que de repente. Debería bajar la velocidad. Debería aumentar la velocidad del combo. Me dejo entender. Entonces. Pues es. Aprender. ¿No? Para hacer esto. Quiero. Simplemente. Desvincular. Le das clic a desvincular. Si alguien tiene el Premiere. Pues puede seguirme los pasos. Y hacerlo aquí. Juntitos. Aprende desvincular. Porque básicamente vamos a eliminar el audio. Luego aprietas. ALT. Y jalas el clip. Y copias. Entonces vas a tener 3 clips. Porque básicamente necesitamos. 3 imágenes. ¿Qué hacemos aquí? Aquí. Nos vamos a efectos. Rapidísimo. Y acá creo que tienes que poner. Recorte. Recortar. Y jalas aquí. Jalas aquí. Y jalas. Perdón. Jalas al tercero. Y listo. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cortar. De la derecha para un lado. Ah caramba. Vamos a eliminar estos botoncitos de aquí. Listo. Y. No. Hombre. Que no aprieto esto. Listo. Puede ser. Y vamos a tener la skill bar tal cual. Listo. No, no, no. Esto no. Vamos a de arriba abajo. Incluso puedes analizar el mana y el HP. Utilizando esta herramienta. Así de simple. Listo. Tenemos uno. Borramos esto. Y activamos esto aquí para el combo. Plácate. Y de izquierda. No sé. No sé. Realmente. A veces me pongo en duda de mostrar estas cosas. Porque la mayoría de gente. Quiere ver PK. Quiere ver Ugradeo. Quiere ver diferentes cosas. Y. Y no quiere mejorar. No quiere mejorar. Y eso lo tengo que decir. Sí o sí. No quiere mejorar. Y de alguna manera yo quiero mostrar. Esta información para las personas que realmente quieren mejorar. Me dejo entender. Y yo me pongo en duda. Pero digo al final. Si yo creo este video. Y este contenido es para. Es porque quiero hacerlo. Me dejo entender. Y listo. Así de simple. Y así de fácil. Y luego. Abajo un poquito. Y arriba. Bajamos esto de aquí. Y listo. Entonces tenemos estos tres. Así de simple. Y así de fácil. Hemos recortado. Y tenemos esos puntos. Entonces ahora solamente le damos clic. Doble clic. Y lo hacemos más grande. Así de simple. Claro. Es que al final. Es aportar información. Y sí. Hay muchas personas que. Oye. Solíter. Que me aburre. La noche de compas. Yo te quiero aportar. Yo te quiero aportar. Sí. Hay personas que no te quiero aportar. Pero bueno. O sea. Es entretenimiento. Está bien. Está espectacular. Pero. Vamos a maximizar esto. Me pongo a hablar. Y me distraigo. Listo. Vamos a maximizarlo. Y lo pones aquí. Es simple. Esto también. Ay caramba. Esto también te va a ayudar. Como ya te dije. Al tema. No, no, no. No, 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 no. Voy a poner esto aquí. Porque si no se. Ya está. Ya está. Perfecto. Y esto. No. Más chiquito. Más chiquito. Y esto lo pongo aquí. Como ya te dije. Esto también te va a ayudar muchísimo. Para cuando crees contenido. Que obviamente. Vas a tener que crear contenido. Porque. La tendencia es esa. La bendita tendencia es esa. Entonces ya. Ya tenemos nuestros botones. Pero de alguna manera vamos a ver que. Va a ser muy rápido. ¿Ves? ¿Cómo puedes identificar esto? Va a ser muy rápido. Entonces. Ah, lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo mal. Me dejo entender. Va a ser algo complicado. Algo que te va a ayudar mucho. Para ver en cámara lenta. Simplemente le das clic derecho. Y le vas a dar a la opción. Velocidad y duración. Así de fácil. Entonces. Estás a una velocidad de 100% normal. Y tienes que reducirla. Quiere decir que la velocidad tiene que ser mucho más baja. Tiene que ser. No sé. De un 50%. Y haces lo mismo con lo demás. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Rapidísimo. Y esto básicamente es lo que hago para editar videos. Hay muchas personas que me dicen. Sol. Hace videos de esto. Hace esto. De esto. Sí. Pero. Requiere trabajo. Mejor entender. No. Igual. Es muy. Muy. Muy rápido. Miren. Aquí. Ahí está. Miren. Aquí apreté el 2. Pero la habilidad no estaba activada. ¿Pueden ver? No sé si se puede ver. Voy a. Hacer más grande esto. No sé por qué esto se pone así. No lo sé. Por ejemplo. Aquí. Yo voy a apretar el 2. Miren. Y apreté R. Apreté Z. R. Y no he hecho ninguna. Ningún daño. Pueden ver. No he hecho ningún daño. He apretado R. Entonces el R está mal. Y aparte. He usado Battle Cry. Uy. Caramba. Aquí me está atacando. Allá. Miren. He apretado 2. Y ni siquiera estaba activo. Es decir. Miren. Es que acá ya vemos algo. Es que acá ya vemos algo. Compañeros. Es que dicen. Sole. Estás hablando tonteras. Estás hablando tonteras. No. Miren. Yo he apretado el Battle Cry. Ya me ha consumido 1000 de maná. Es decir. Que ya está activo. Ya está realmente activo. Pero aún no me aparece el botón. Miren. Está bloqueado aquí. No sé si se logra ver. Ya apreté el 2. Y no hay ningún bendito daño. Ahí está. Recién aparece el primer daño. Pero yo ya apreté un 2. Entonces ese 2 está vacío. Es un Miss. Un botón. ¿Me entiendes? Es un botón perdido. Vamos a seguir avanzando. Ya apreté. Miren. ¿Qué? Algo está pasando. Algo está pasando. Miren. Yo apreté R. No sé si se puede ver. Apreté R. Entonces aquí debería aparecer un daño. Pero recién. No sé de cuánto. No sé si pueden ver este número. Miren. 6.51. Recién ahí aparece el daño del R. En 7.22. No sé si se me entiende. No sé si se me entiende. Y aquí podemos ver el delay. El delay. De Usco. Podemos ver el bendito delay de Usco. Yo apreté R. Pero después de casi. No sé. Medio segundo. Recién llega el daño. Recién llega el bendito daño. Entonces aquí ya algo nos afecta. Si tú estás en Steam. Por favor. Haz lo que te estoy enseñando aquí. Para ver si es que de verdad. En Usco hay delay. Y en el otro server. No hay delay. Yo he apretado R. Y recién. Después de medio segundo. Recién hago daño. Incluso ya apreté el 2. Y ya está cargando el 2. Como pueden ver. Aquí me he equivocado. Ya está cargando el 2. Porque si no estaría activo. No estaría cargando. Y recién. Miren. Aquí recién se activó. No sé si pueden verlo. Recién se activó. Porque supuestamente ya está cargando. Ya está comenzando el pulldown. Está en 6.50. Vamos a apuntarlo aquí. 6.50. Voy a grabar esta parte. Porque quiero también hacer un video del delay. Entonces. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cargado 3 videos. Básicamente nos interesa. El tema del teclado. El tema del daño. Y también el tema de los skills. Hemos activado el Battle Cry. Ya nos ha consumido el maná. Y hemos activado la primera habilidad. Entonces. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos apretado el botón 2. Para activar la habilidad de ataque. Y el botón R. Para dañar con el ataque básico. Pero cuando hemos apretado. Aún no nos aparece el bendito daño. Estamos en el segundo. 6.50 milisegundos. Y aún no aparece el daño. Entonces. Seguimos avanzando. Esperen. Perdón. Seguimos avanzando. Y recién aquí aparece el daño del R. Me dejo entender. Después de casi. No sé. 30 milisegundos. Me dejo entender. Que ya es tiempo. No es daño real. Y miren. Luego. Me aparece recién. El daño. De la habilidad. Pueden ver. Me aparece recién. El bendito daño de la habilidad. Y ya mi habilidad. Ya está casi por terminar el cooldown. Y recién va. O sea. Me dejo entender. No sé si me dejo entender. Madre mía. Que aquí me emociono. Un segundo después. Aparece el bendito daño. De la habilidad. Se acuerdan que esto era 6.50. Ahora es 7.58. Y recién aparece el bendito daño. Tiene la habilidad. Un segundo de delay. Un bendito segundo de delay. En night online. Busco. Ven. Ven. Un segundo. Con un segundo. El rogue se te escapa. Con un bendito segundo. El rogue se te escapa. Ya se te escapó. Ya se fue. Ya está en base. Y riéndose. No sé. Reparando sus cosas. Ya se te escapó. Por eso. En Usco. No matamos. Los latinos. Pues. Decimos muchas veces. Y por qué. ¿Cómo se escapó? ¿Cómo se fue a Tom? Y todas esas cosas. Entonces. Desde ya. Ya sabes que. Hay un delay. ¿No? Hay un bendito delay. Vamos a seguir avanzando. Pero si hay delay. Ya el combo. Ya está mal. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Y ya. Por ahí. Ya. Se activó. Ya terminó el cooldown de la habilidad. Entonces. Pueden ver aquí. Que voy a utilizar de nuevo. Ah no. Ya utilicé el berserker. Aprieto uno. Eso sí es. Miren. Sí se activa el toque. Berserker. Uno. Berserker. Y listo. Eso sí se activa. Eso sí está perfecto. Luego. Aprieto dos. Me dice cry echo. Aprieto dos. Y ya se activa. Pero ven. Es que miren. Es que miren compañeros. Ya. Apreté dos. Cry echo. Cry echo. Perdón. Se activó la habilidad. Y vamos a ver cuándo aparece el daño. 8.45. Segundo. 8.45. ¿Cuántos rayos aparece el daño? Recién apareció el daño. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Hay un segundo de delay en night online. No sé. ¿Cómo se quedan compañeros? Por favor. Díganme algo. Es que. Es que yo me quedo loco. Yo me quedo loco. Yo me quedo loco. Por un segundo. Puede fallar tu nova. Por un segundo. Puede fallar el bug. Puede fallar el cure. Ya mucha gente. Que está renegando. ¿Por qué te demoras en tepear? ¿Por qué te demoras en tepear? Aquí lo están viendo. ¿Por qué demora un bendito segundo? ¿Por qué demora un bendito segundo? Sí. De repente. Para tepear. Para levantar la mano. Para hacer toda la animación. Te demora. No sé. Dos segundos. Agrégale uno más en musco. Y por eso fallan mucho los magos. Y por ello. Fallan mucho los magos. Así que. Por favor. Por favor. Ten en cuenta esto. Comparte este bendito video. Con tus compañeros. Luego voy a hacer un video de esto. Porque ahorita estamos en directo. Y por favor. Compártelo. Entonces. Uno. Tu combo va a fallar. Por el delay. Pero así puedes analizar el combo. Recién apareció el daño. Pero el skill ya está medio cargar. Me dejo entender. Entonces. Imagínense. Si esto falla. Para warrior. Imagínense cómo va a fallar para rogue. Te curas. Te curas. Te curas. Y recién el gear va a aparecer. Un segundo. Después. Por eso se escapan los rogues. Me dejo entender. Por eso los maos. Hace en TP. Y se van. Por eso. Por eso. Por eso. Cuando tú ya estás a 20 metros de un warrior. De un diorogue. Igual caes. Porque ya hace un segundo. Ya te mató. Pero recién un segundo después. Pierdes la vida. En eso. Será igual. Cuando te hacen daño. No lo sé. Habría que probarlo. Habría que probarlo. Y para esto. Son estas herramientas. Para esto. Es estas herramientas. Te puedes quedar. En lo básico. Te puedes quedar. En lo básico. De que. Ay. Si voy a combiar. Si combio. Pk. Si soy el mejor. O realmente. Te lavas la cara. Y realmente dices. Quiero analizar los datos. Y analizas los datos. Apropiadamente. Y esto. Simplemente. Es analizar los datos. Los benditos. Los datos. Y así compañeros. Es igual que el lugar de todo. Dicen. Si. Que tienes que romper. Que todo esto. Genial. Pero. Pasa que. Rompes. 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 Y en una de esas. Algo te va a salir. Mejor entender. Es que son las probabilidades. Dejemos de encontrar patrones. Alguien me está escribiendo al WhatsApp. Ah mira. Me está escribiendo una. Amiga. Pero bueno. Y así. Y así. Y así. Madre mía. Que acá me he quedado. Lelo. Pero bueno. Esto básicamente es lo que quería enseñarles. A cómo instalar el bendito teclado. Que ya he grabado. Ese clip. Para que ustedes puedan utilizarlo. Y puedan. Analizarlo. Y luego. El análisis de cómo. Y cómo se. Cómo se utiliza. Premiere. Cómo se utiliza. Premiere. Aunque claro. 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 Aquí también me estoy. Estoy cayendo en el error. ¿Por qué? Porque este. Este. Perdón. Este video está a 50% menos de velocidad. Entonces solamente demora medio segundo. ¿No? Aquí estoy metiendo la pata. Es medio segundo. Medio segundo. Pero igual es medio segundo compañeros. Igual es medio segundo. Y creo que pues. Sí. Es medio segundo. Claro. Porque está en 50% o menos de velocidad. Y se multiplica por dos. Es medio segundo de pérdida. De velocidad. En esto. Pero igual. Me parece muy interesante. Analizar estos datos. De Night Online. Y aparte. Muchos me preguntan. Sol. ¿Cómo gradeo? ¿Cómo hago esto? Me gustaría ver. ¿Cómo están? ¿Cómo está fabricado en Night Online? ¿Cómo son los códigos de programación? Para poder darte. Una respuesta. Adecuada. No solamente quema, quema, quema. Y eso. Al final. Estos son los benditos datos. Pero bueno. Creo que eso es muy importante. Ya te he mostrado aquí. Paso a paso. De cómo instalar. De cómo utilizar Premiere. Para que puedas analizar tus combos. Y así puedes analizarlo con todo. Igual con tu Geal. Con tus combos de aquí. Igual con el teclado. Al menos con los botones. Por ejemplo. Yo apreté dos. Estoy apretando dos. A la mitad de la habilidad. Entonces estoy perdiendo. Estoy haciendo el combo muy rápido. Porque no debería apretar el dos. Recién debería apretar el dos. ¿Cuándo termina de cargar la habilidad? Miren. Acá termina. Ya. Recién se ha terminado. Y no apreto el dos. Entonces ahí está fallando mi combo. Ahí está fallando mi combo. ¿Cuándo apreto el dos? Uno. Miren. Ya. Y terminó de cargar. 10. 23. ¿Cuándo apreto el dos? Recién aprieto el dos. 5 milisegundos después. Porque serían 10. 5. ¿No? Y recién es activa. Y ya. Mira. Mientras está cargando. Ya apreté otro dos de nuevo. Y ese dos. Por las puras estoy apretando. Me dejo entender. Porque igual. La habilidad está cargando. Termina de cargar. Y de nuevo apreto 1. En vez de apretar 1. Cuando está cargando. Debería apretar el dos. Y después apreto el dos. Entonces ahí está fallando. Apreto. ¿Ves? Y recién se activa la habilidad. Ya cuando está terminando de cargar. El. El. El skill. Apreto R. Y no se activa aún. El daño de R. Después de un rato. Se activa. El daño de R. Después de apretar. Entonces. Ese es el delay. Compañeros. Pero bueno. Ahí lo dejo. Creo que es un dato. Nuevo. Que hemos aprendido hoy. Que es muy interesante. Y muchas gracias. También por estar aquí en el directo. Muchas gracias. Brandon. Cristian. Aquiles. César. Canario. Lamentamos lo que te ha pasado. F en el chat. Y listo. Compañeros. No sé si tienen alguna pregunta. Alguna duda. Yo voy a detener la grabación aquí. Y luego lo voy a. A subir. En un videíto. Para los que no han estado presentes. Aquí en el directo. Pero me parece. Muy. Muy curioso. Lo que hemos aprendido. El día de hoy. Voy a eliminar esto. Escritorio. Plug. Y nos encontramos de nuevo. Aquí en la. En el co. Pero parece. Sí. Muy interesante. Ese bendito tema. Del delay. Entonces. Confirmado. Hay delay. En Usco. Hay delay. En Usco. Cuando alguien te pregunte. Soul. O alguien te pregunte. Brandon. Te pregunte. César. Te pregunte. Etcétera. ¿Cuál juego? Usco. O Steam. También sería interesante. Hacerlo en Steam. De repente. En otro directo. Lo hagan Steam. Y analizamos. Si es que hay. Hay delay. Claro. Ese. Al final. Hay que compartirlo. Compañero. Porque hace. Cuántos meses. Nadie te compartía nada. Oye. ¿Cómo le dio? No sé. Ya tú sabrás. Investiga. Averigua. No te decían nada. Oye. ¿Cómo estás? ¿Qué ítems tienes? No sé. No te puedo decir. Es un secreto. Oye. ¿Dónde farmeo? No sé. No te voy a decir. Es un secreto. Deja entender. Oye. ¿Cómo crafteo esta? No sé. No sé. No sé. Y la gente. Sí sabía. Lo que pasa. Es que nadie te quería compartir. Y nadie te quiere compartir. Porque. Hay como que. De cierta manera. Una envidia. Si te comparto. De repente. Tú eres mejor que yo. Lo haces mejor que yo. Y no te quiero compartir. Pero al final. Eso es. Pues. Baja autoestima. Desconfianza. Y. Y listo. Me dejo entender. Y te lo comparto aquí. Para que tú. Le saques. El máximo provecho. Y ya tienes en cuenta. Que. Si quieres ser versus. Como un turco. Tienes una bendita. Gran desventaja. No hagas versus con turcos. Así que el que te diga. No. Yo soy el más pro. Yo soy el que mata magos. El mata todo. No. Vas a tener delay. Así que no hagas versus con turcos. Me dejo entender. Mira aquí está Gladius. El legendario Gladius. Buena. Y listo. Listo. Así es compañeros. Así es la vida. Y así es el amor. Vamos a ir un ratito a Rona Clan. Mientras. A las 12. Termino el directo. Porque básicamente. También quiero dormir. Y quiero proponerme eso. ¿No? Porque estoy malogrando mi vida. Durmiendo muy tarde. Vamos a ver si hay algo de PK. Creo que no hay nada de PK. La gente está haciendo experiencia ahorita. Ahí está Carboncito. Está Caliche. Está otro Carboncito 2. Parece que no hay PK. Está DevJez. Janko. Terruka. Lambo. Y aquí solamente. Ah. No hay orcos. ¿Qué fue? No hay PK compañeros. No puede ser. Entonces solamente nos queda esperar en. En Luferson. A Jurate. Así de simple. Así de simple. Así de fácil. Uf. 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 Madre mía. Ah. También me están diciendo. Sol. ¿Por qué no haces publicidad de servidores privados? ¿Por qué no haces publicidad de servidores privados? Me están diciendo. Me están proponiendo hacer publicidad de servidores privados. Pero el tema es uno. El tema es uno. Que si yo hago publicidad de servidores privados. Pues de alguna manera salta el antivirus. Entonces yo te puedo recomendar. Genial. Pero. Sé que no pasa nada. Sé que no hay ningún problema con eso. Pero igual. Yo no te puedo recomendar algo. Que tiene cierto porcentaje de error o de fallo. Dejo entender. No sería adecuado. Si tú quieres jugarlo independientemente. Pues dale tú. Dudo y pudo. Pero creo que yo no puedo recomendar eso. Quizás puedo recomendar. Para las personas que juegan coprivados. Porque de alguna manera. Se habrán instalado miles de coprivados. Y pues pueden tener ciertos. Como cierta seguridad. De estos juegos. Pero a los otros no puedo recomendarlo. Porque de alguna manera salta el antivirus. Y entonces no es normal que salte el antivirus. No es normal. Así que mucho cuidado con eso. Y listo. Me gustaría hacerlo. Sí. Quizás como propaganda. Al inicio. Hey. ¿Qué tal? Compañeros. Soy Soliter. Bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Te recomiendo este video. No. Este video llega gracias a. No sé. Eco. Juntos por el Perú. No sé. Algo así. Me deja entender. Entonces ahí sí lo podría hacer. Pero así recomendarte. Tal cual. Me da mucho. Mucho temor. Recomendar coprivados. Aunque me están pidiendo. Sí. Pero bueno. Eso es algo que te quería compartir. Mientras empezamos. Yurei. Esperamos para Yurei. Aquí encontramos a Chesu. A Manchero. A ver. ¿Qué más encontramos por aquí? Alguien conocido. Y nadie más. No. No hay gente. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. No hay gente. Muchas gracias por aquí. Estar en el directo. Muchas gracias. Sé que es un sábado súper relajado. Súper tranquilo. La luna está hermosa. Así que desde ya. Ya les dije desde el inicio. Sé que están en planes. O que están en algo. Ahorita escríbanle. Y díganle. Te dedico la luna. Listo. O haga un poemita de la luna. Que está así. Espectacular quedaría. Pero bueno. Vamos a esperar Yurei. No sé si tienen alguna pregunta. Alguna duda de todo esto. Para poder responderla aquí en el directo. Porque lo más importante son ustedes. Si se hago el directo es para aportar. Miren. Alguien está publicando. En Hell's Garden. No. Nada. No hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad compañeros. Así que. Si no hay preguntas. Pues creo que. Dentro de un ratito. Ya dejamos el directo. Porque tampoco quiero hacerla. Muy muy larga. Porque ya. Básicamente. Eso es lo que iba a aportarles. En este directo. No iba a aportarles. Más allá. No sé. Tenía esto en mente. Ya lo he. Hecho. Así que compañeros. Si tienen algo que. Que quieren hacer. Solamente. Háganlo. 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 Let's do it. Han visto ese. Video del. De alguien que está con croma. Y dice que. Lo hagas. Pero en inglés. Do it. Pues háganlo. Y aquí yo estoy. Haciéndole. Y por eso. Les recomiendo eso. Si tienen algo en mente. Háganlo. Y listo. Vamos a ver. Qué encontramos por aquí. Si no. Ya nos. Nos vamos. Aquí siguen. Las mafias. Aún leveando. Miren. Son tres gatos. Ah no. Cuatro gatos. Y siguen. Pues. Farmeando. Hola Elmer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Por estar en el directo. Aquí también siguen leveando. Vamos a ir farmeando un poco. Hasta que nos. Lleguen la hora. Del directo. O si de repente. Hay algo en el clan. Vamos a ver. Qué dicen. Cómo se llama tu juego. Aps of flame. Si mandé el video. Shima. Otro portugués. I'm so happy to see you. Han agregado. A alguien más. Creo. El clan. Se está creciendo bastante. El clan. Se está creciendo bastante. Muchísimos. Eso está muy bueno. Algo más. Que quería comentarles. Algunas. Notas parroquiales. Es que. Quiero farmear. Uy. Mira. Acá están. No vamos a hacer lo que hicimos la otra vez. No vamos a hacer eso. Vamos a irnos a ver al 2. Si es que hay dragoncito. Algo más que les quiero comentar. Es que hay muy buen farmeo en Andrea. Hay muy buen farmeo. Entonces voy a hacer un video sobre ello. O de repente haga un directo. Pero más que nada. Creo que voy a hacer un video. Hay muy buen farmeo. Y aparte los ítems que consigues. Pues de alguna manera son muy buenos. Consigues boost. Y aparte noas. Pergaminos. Más que nada. Y para hacerte un personaje. Para farmear en Andrea. Es muy barato. Muy barato. Muy muy barato. Así que desde ya te digo. Mira videos de farmeos de Andrea. Para que aprendas a farmear. Y por ejemplo. Servidores antiguos. El mapa está vacío. El bendito mapa está vacío. Sol. Mi consejo sería. Bueno. Videos más cortos. Porque mucho tiempo que no llegan a mirar todo. No digo que sea mal. Simplemente que no sea. Claro. Claro. Ajá. Es que básicamente. Hay videos. Que se hacen cortitos. Tal cual. Se graba. Y se manzan. Básicamente informativos. De uno que otra cosita. Y luego están los directos. Noche de copas. Que de cierta manera. Me dan más libertad. De comentarte algunas cosas. Que quizás no te puedo comentar. En los videos normales. Por ejemplo. Eso lo de Premiere. Adobe Premiere. No te lo puedo comentar. En un video normal. Porque ya sería mucha información. Me dejo a entender. Y te lo puedo comentar. En estos directos. Que básicamente. Es el objetivo principal. Es que es súper relajado. Y que interactuemos tú y yo. Me dejo a entender. Entonces. Yo ya he grabado dos clips. Que seguramente. Voy a hacer dos videos cortitos. De delay. En busco. Y también. Cómo instalar el teclado. Me dejo a entender. Entonces. Y hay dos videos. Para las personas. Que de alguna manera. No pueden ver por tiempo. Y de repente no quieren. Porque sí sé que es largo. Y hay personas. Que les gustan más. Los videos. Cortos. A mí me gusta. De todo. ¿No? Videos largos. Me he visto casi toda. Una serie completa. Además de seis horas. En directo. De Vegetta. Que era el de los videos. De Resident Evil. Y también me he visto. Por ejemplo. Hoy día me he visto dos videos. De tres horas. O sea. Uno de una hora. Y otro de dos horas. De cómo hacer lectura rápida. Me he sacado un montón de tips. Pero creo que. Videos de juegos. Creo que no es tanto. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Farmean Andrea. Puede farmear. Megalodog. Creo que se llama así. Que es el. El Smilodon grande. Puede farmear. Brahma. Puede farmear. Este. Gaunga. Lamias. Creo que también puede farmear. Voy a ver bien los datos. Y voy a agruparlos. Y voy a hacer un videíto. Sobre ello. Pero lo que más te recomiendo. Es una Battle Priest. No te recomiendo Warrior. Porque vas a dejar muy poco. Vas a gastar muchos pots. Y mucha mana. No te recomiendo Rogue. Porque vas a tener que estar ahí. Presente. En el farmeo. Vas a ahorrar un montón. Sí. Pero vas a tener que estar presente. Y vas a perder tiempo. Y ahorita el tiempo está. No puedes perder tiempo. Entonces lo más conveniente. Es una Battle Priest. Una Battle Priest. Miren. Vamos a entrar. Tenemos 10 minutos. Vamos a entrar rapidísimo. Porque aquí. No quiero hacer el. El directo. Así. Simple. Sino también quiero aportarte. Mucho más. Así que voy a salir. Voy a entrar con mi Rogue. De chiquitito. Y te voy a explicar aquí. Como agradecimiento. A todos ustedes. Por estar en el directo. Básicamente. Porque sé que. Los directos. Si son largos. Y de alguna manera. Mi objetivo es aportar. Mira. Lo más recomendable. Nos dice. Sin esto. Que es trole. Andrea. Vamos. Vamos a revisar. Claro. No voy a matarlo ahorita. Porque el personaje está muy pollito. Tendría que irle a comprar sus cosas. Pero creo que mejor sería una Battle Priest. ¿Ves? Y ojo. Me dijeron que tú puedes. Por ejemplo. Si tienes algún personaje 60. Puedes. Ir a Andrea. Claro. Tienes que matarlo. Llegar a 59. Y hacer una especie. Algunos truquitos. Para poder. Llevarlo a Andrea. Me dejo entender. Y eso. Lo vamos a ver. Dentro. De pronto. Este. ¿Qué les iba a decir? También que. Me he propuesto. Dormir temprano. Y por ejemplo. Muchas veces me quedo. Hasta. Muy tarde. Grabando videos. Editándolos. Creo que me estoy perjudicando. No. ¿Para quién traigo solite? Tenía que entrar con la rogue. Madre mía. Perdón. 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 Ay. Qué cobrera. No puede ser. Que la bendita distracción. Muchas gracias. A mí también. Me aporta muchísimo. Todo su apoyo. Me aporta muchísimo. La verdad. Porque sinceramente. Sí. Es chévere. Hacer los videos. Genial. Espectacular. Pero de alguna manera. Te encuentras con gente que. Que no le gusta. Ya. Y no se siente satisfecho con eso. Sino que te dejan. Y dicen. ¿Para qué haces esta tontera? Y que haces estas cosas. Entonces. Hay otra gente. Que me dice. Sol. Muchas gracias a tus videos. Muchas gracias. Porque así. Revisión online. Y eso. Como que. Te ayuda un montón. Me dejo entender. O sea. Me hace sentir. Muy bien. Y me impulsa. A enseñar. Más. De todo esto. Aquí está. Tengo. Una cuenta. Rogue. Tengo una ventita. Cuenta. Que con el nombre. De mi ex. De mi ex. Que bebenza. Y ahí está. No la puedo eliminar. Porque tengo que comprarme una Zipper Ring. Miren. Todavía con el nombre. De mi ex. No puede ser. No tengo. Tengo oro. Mira. Vamos a comprar unas pots. Porque no tendría. Mana. No. Acá no está. No hay pots. Acá no. Acá creo que tengo pots. Las normales. Vamos a ir. Aquí están. Estas pots de aquí. Y vamos a reparar nuestras armas rapidísimas. Mire. Ese seguramente está farmeando el ratón. Vamos a reparar esto. Listo. Y pueden ver. Que no hay gente. No hay gente. Sí. 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 Vamos a mostrar. Sí. Dimo. Este niñito enfermo. Es que básicamente. Me están. Están cuentando. Me lo creí hace mucho tiempo. Entonces. ¿Te acuerdas de. De Messenger. De Messenger Plus. Donde ponías todos tus emoticones. Tu nombre de colorcito. El. El chamaco. De ochenta mil. Y eso. ¿No? Entonces. Sí. Lo reconozco. Por eso le puedo poner. Oh. Lo reconozco. Y listo. Madre mía. Oye. Aquí. Para los que están aquí. Yo me demoré. No sé. Unos cuatro o cinco años. En superar a mi ex. Me demoré unos cuatro y unos cinco años. En superar a mi ex. Así que compañero. Si tú sufres por amor. Escucha su obliter. Y también la pasó mal. Miren. Por ejemplo. Aquí están matando esto. Esto creo que también te dropea. Vamos a ver el nombre. Ya no me importa. Del tema de. Gabichita. Y ven. Él está farmeando esto. He visto videos. Que este. Monstruo. Te dropea. Boost. Pero lo puedes matar muy rápido. Me dejo entender. Entonces. ¿Qué inviertes en esto? En este rovesito. Casi no inviertes nada. Incluso puede ser full platy. Creo que este es full platy. No, no. Este es cheating. El full platy es morado. Le puedes matar. Miren. Los spots están vacíos. Mira. Te das aquí. Ah, no. Se está matando este blockseeker. También supongo que este blockseeker estará. Miren. Vacío. Vacío. Creo que es en todos los mapas. El drop es en todos los mapas. Al menos en gusto. Pero. En otros servidores están full. Estos spots. Creo que en Gordion. En Olympian. En Ares. En 10. Creo que estos mapas están recontra vacíos. Miren ahorita. ¿Cuántos hay? Dos. Y tres. Ni siquiera yo aparezco en la lista. Uno. Dos. Hay seis. Y estos después están vacíos. Entonces con tu battle priest. Lo puedes dejar ingenio. Con rogue. Con gavichita. Vas a tener que atacarlos tú mismo. Entonces no te conviene. Porque vas a tener que estar y perder tiempo. Lo más conveniente sería un genio. Y ya. O si no. Si eres este. Mecánico o algo así. Pues lo más conveniente sería que crees. Oye. Me atacó. ¿Quién me atacó? ¿Quién? Me atacó alguien. Ah. Son salvajes. Son salvajes los ratones. Son salvajes las ratas. No puede ser. Ya. Entonces ahí te pones a farmear. Y no. Es. La inversión es muy bajita. Un battle priest. Muy bajita. 15 millones por pieza. Luego un arma de. MP recovery de 120. Unos 20 millones. Luego 15 por 5. Sería. 50. 75. Un GB. Y listo. Ya tienes tú. Con ítems. All. All opal. All rocks. All sash of sorrow. Y una all strange neck. Y ven. Cómo están farmeando aquí. Y miren. Este tiene la iron bone más una. Y está FK. Está FK. Se ha quedado FK el ratón. Ah no. Así está. Así está vivo. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Ah no. Está gastando todos sus pots. Ya fue ya. Va a gastar todos sus pots. Va a gastar el minor. La pot de heal. Y todo eso. Se ha quedado sin flechas. Se ha quedado sin flechas. Y ven. También Gaunga. También dropea Bus. Vamos a ver por aquí. Miren. Acá hay. Ah no. Este es spot de Beast. No sé si Beast te dropeará eso. Hay muchos videos. Incluso Lamia. Derubish. No sé si hay Apostle. Aquí está el Apostle. No sé si te atacarán todos. Sería muy interesante ver eso. Y farmear. Miren. Los mapas están vacíos. Y esto lo digo para los personajes. Puede ser de Hell's Gare. Puede ser los. Digo. Los servidores de Hell's Gare. Los servidores donde no hay mucha gente. Ajá. Se le bugó su genio. Algo me están diciendo por aquí arriba creo. Sí. Se terminó. Ajá. Se terminó su flecha. Yo creo que haya sido eso. Porque aquí el genio todavía sigue funcionando por el Heal y todas esas cosas. Y así compañeros. Y así compañeros. Pueden farmear aquí. Voy a hacer videos. Voy a tratar de analizar los otros videos. Y además quiero enseñarles cómo si es que su cuenta es level 61 o 60. Cómo poder regresarlo a 59. Y cómo poder ingresar a estos servidores. Que ya me han dado el dato de cómo poder ingresar. A pesar de que ya has elevado hasta 60. Reducirlo hasta 50. Y para poder entrar a estos mapas. Porque no se puede. Si eres 60 y bajas a 59 y quieres entrar. No se va a poder. Ah incluso otro dato. Por favor compañeros. Si ustedes juegan en Andrean. En Andrean. Si ustedes juegan. Miren acá hay uno. Miren acá siguen farmeando. ¿Ves? Es una Battle Priest. De dos hits nomás. ¿Ves? Miren. Uno. Y dos. O bueno tres. Y cae rápido. ¿Y cuánto está eso? ¿Cuándo está ese más siete? Su ropa más siete. O más ocho. Incluso la más siete. Creo que la puedes hacer. Y ahí está farmeando. Casi ni le ataca. Miren el HP. Voy a señalarla aquí. Y el HP no reduce. No se reduce muchísimo. Miren. Y tiene los dos spots libres. Tiene los benditos dos spots libres. Y miren cómo mata. Y va juntando boost. Y tranquilo. Tranquilo de la vida. Y tranquilo del amor. Pueden ver. Entonces conviene farmear en Andrean. Claro. Esto solamente funciona en los servidores antiguos. Donde este mapa estaba vacío. Si van a farmear en Sirius. Olvídense. Este debe estar fulísimo. Y hay varios spots. Miren. Acá hay dos. Allá hay dos. Y listo. Vamos a ver aquí. Miren. Aquí podemos ver todos los spots. Tatarotot. Mira. De Gaunga hay dos spots. Pero cada uno de estos spots. Creo que hay doble spots. Megaterio. Mira. Hay cuatro spots de Megaterio. Lamias. Hay tres spots de Lamias. Troll. Lo que dice siniestro. Hay tres spots de troll. Entonces puedes pasearte por aquí. Tranquilo. Y puedes farmear. Así de simple y así de fácil. Me dejo entender. Y pueden ver los videos. No sé. Les recomiendo que después de este video. Vean los videos de Andrea. Y van a ver que hay muchos spots para farmear. Y te dropean muchas cosas. Imagínense. Aquí también hay Stone Golem. No sé qué tan fácil sean matar los Stone Golems en Andrea. Y farmeas. Tranquilísimo. Tendría que ver. No he visto ahorita farmeo de Stone Golem. De repente son muy fuertes para un level. Level 59. Troll. Bizz. No sé si viste de rapear algo. Lamias. Acá hay más Gaunga. Nadie está atacando acá al Gaunga. Está libre. Los de Ares pueden venir aquí. Los de Diez. Los de Gordion. No sé si de Destan también podrán venir. De repente ya está lleno. Omar. Creo que en Destan. Y él es de Andrea. Creo que sí. Andrea está full ahí. Y él sí hace PK en Andrea. Y así compañeros. Miren. Esta es información que es muy vital. Yo creo que ya nadie la comparte porque casi nadie viene a este mapa. Y listo. Entonces vamos a irnos a Jurei. Rapidísimo. Pero vamos a irnos con Soul Eater. Así que voy a desloguear. Y nos vemos en un ratito. Ahí. Voy a poner la... No. Esto no. No puede ser. Voy a poner la imagen de aquí. Y vamos a entrar con Soul Eater. Rapidísimo. Dice. Org Warrior es por NOA y BUS. ¿Ves? También te da NOA y BUS. ¿Ven? Aquí nos complementamos todos. Y aportamos muchísimo a cada uno. Ustedes me aportan. Y también el canal se encarga de aportarles. Así que crecemos como comunidad latina. Vamos a entrar rápido con el Warrior. Captcha. Voy a quitar esto aquí. Ya está. QGF3. Buena. Y entramos rapidísimo, compañeros. Ya está. Voy al Militare 1. 1. Y esperamos a Jureit. Que faltan unos 6 minutitos. Así que, compañeros, a darle puro y duro. Vamos a bloquear esto porque siempre hay un tontito que se pone a hablar tonteras. Y listo. Y nos quedamos paraditos aquí. Esperando a Jureit. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que podamos solucionarlo ahorita. Estos directos básicamente son para ustedes y dedicados exclusivamente para ustedes. Y por eso me encargo de aportar. Podemos hacer directos donde hagamos PK y todas esas cosas que va a ser espectacular. Pero, de alguna manera, siento que mi propósito es aportarles mucha información. Y lo hemos estado haciendo desde el inicio del canal. Pero, bueno, aparte de eso, también quería comentarte, compañeros, que ciertamente yo estoy aquí. Tengo un canal de 1.360 suscriptores. Sé de YouTube, sé de Premiere, sé de Photoshop, sé de OBS, sé de cómo grabar clips, sé de algunas cosillas, de cómo comunicar y todas esas cosas. Y quiero compartirlo. Quiero compartirlo con todos ustedes. Pero, de alguna manera, el canal no me lo permite porque es un canal de Nile Online. Entonces, yo me paso un poquito y hablo de otras cosas, no sé, como entrevistas y otras cositas. Por eso hago estos directos. Pero, de alguna manera, el canal no me lo permite explicar más allá. Me gustaría explicar más allá para que tú también comiences a crear contenido, documentar contenido, comiences a saber mucho más de redes. Comiences a utilizar YouTube como herramienta. De repente, no solamente para entretenimiento, sino para aportar o incluso más para ganar dinero. No solamente a través de la publicidad, sino también de tus ventas y etcétera. Me gustaría aportar mucho eso. Pero creo que en el canal no lo puedo hacer. Entonces, estoy planeando, estoy queriendo hacer el tema de los miembros. Me dejo entender. Aportar mucha información. Aportar de verdad toda la información que voy aprendiendo sobre lectura rápida. Para que puedas aprender mucho sobre el libro. Si puedas aplicarlo a tu vida y todas esas cosas. Incluso, enseñar mucho el tema de YouTube. Cómo manejar YouTube. Las etiquetas. Cómo conseguir suscriptores. Cómo llegar a diferentes grupos. Etcétera, etcétera. Incluso, cómo manejar Premiere. Lo básico, lo básico. Cómo manejar el tema de cómo hacer las miniaturas. Quiero hacer todo eso. No sé cuántos estarían interesados para poder hacer esto. Y poderles enseñar. Me dejo entender. Hay mucha gente que tiene mucho que aportar. Y realmente, pues. Realmente. 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 No lo hacen por desconocimiento. Así de simple. Y es más. Quizás conocen, pero no se lanzan. Yo también pasé un buen tiempo. Mi canal está creado desde 2019. Pero recién me la enseñé en 2020. Y también podemos hablar del tema de cómo comunicar. El tema de motivación. De autoconfianza. Me dejo entender. Y todo desde la experiencia. Porque yo puedo leer un libro. Y te digo exactamente qué dice el libro. O realmente te digo. Esto me ha funcionado. Tienes problemas de autoestima. Tienes miedo a hablar en público. Esto yo lo he hecho. Y esto me ha funcionado. Compañeros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa idea? Me dejo entender. Sería. Realmente a mí me gustaría que alguien me hubiera dicho todo esto y empezar. Si hay gente que te lo dice. Obviamente. Pero claro. Tienes que pagar 200 euros. 300 euros. 400 euros. Y creo que ya es algo caro. Entonces yo te puedo enseñar. Estoy en el escalón. No sé. En el escalón 3. En el escalón 4. Te puedo enseñar hasta llegar a donde yo estoy. O sea. Dar el paso. Y después tú pues. Nadie te para. Nadie te para. Nadie te para. Me dice Julio Cárdenas. ¿Qué champú usas? Uso H&S. Por el tema de la caspa. Por el tema de la caspa. Porque otros champús. Te dan caspa. Te dan caspa. A mí me da caspa. Entonces H&S no te da caspa. Y listo compañeros. Básicamente eso es lo que propongo. Pronto lanzaré el tema de miembros. Donde te quiero aportar mucho más allá. De solamente nadie online. Si no para qué. Pues realmente haya una transformación. Como la haya en mi vida. Así como pasó con el tema de Chester. Que mi perrito al final. Pues falleció. Y me di cuenta en muchas cosas. De valorar. Y darme cuenta de dónde estoy. Y aportarte mucho. 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 Mucho más allá. Entonces voy a habilitar el tema del miembro. Quizás mañana. Porque me pide grabar un videíto. Donde te presente. Esto son. Las clases. Y todas estas cosas. Y listo. Mañana creo que lo voy a hacer. Y me gustaría verlos ahí. Y aportar muchísimo. Sería muy genial. Porque. Hacerlo en directo. YouTube sería genial. Pero me gustaría hacerlo mucho más personal. En tema de Zoom. O sea. Hacerlo en Zoom. Enseñarte. Así como te he enseñado hoy día. Cómo hacer. Cómo utilizar Premiere. Así. Paso a paso. Paso a paso. Para que solamente. Tú te desee en tu computadora. Veas el video. Y hagas. Tac. 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 Y listo. Me dejo a entender. Así que. Eso creo que mañana. Lo voy a hacer. Y listo. Me gustaría verte ahí. Y aportarte muchísimo. Y interactuar. En esto. Vamos a esperar un ratito. Para YourAid. Es que el tema también. Es que hay. Delay de medio segundo. Entonces cuando yo doy clic. Recién va a aparecer. Mi turno. Medio segundo después. Ya está. Atentos. 42. Puede ser. Este es el 6. ¿No? O es el 7. Este es el 6. Vamos a hacer el Mitrilini. Mitrilini. Ahí está. Giorgio. Listo. Plácate. Vamos a ver si tenemos Quest. Listo. 10. Confirmamos. Y confirmamos. Y listo. Dice. Sí. Muchas gracias por tu apoyo. Brandon. Sí. Sería muy chévere eso. Enseñarte. Toitísimo. Lo que he aprendido. Hasta aquí. Para que tú también. Llegues a este nivel. Y también pues te lances. Y avances mucho más. Muchas gracias. Mira está Jorge Colán. Buenísimo. Una pregunta. ¿Te echas desodorante? ¿O usas limón? No. No. Compañero. No estoy usando. No estoy usando desodorante. Ni nada. No estoy usando desodorante. Ni nada. ¿Por qué? Bueno. Uno porque casi no salgo. O sea. Ya no encuentro con personas. Ya no me encuentro con personas. Me cuento. Entonces. Me. Para que usar desodorante. Y aparte. Sabían ustedes. Que el tema del desodorante. Eh. O sea. Y tu axila. Huele por un tema de. Que hay bichitos. Como hongos. Entonces esos bichitos y hongos. Al final. Ah. Que no esté peguen un guapo. Que no me voy a quedar aquí. Esos bichitos y hongos. Hacen que huela tu axila. Entonces. El echarte desodorante. Pues. Favorece a que sigan creciendo esos honguitos. Y todas esas cosas. Dejante. Por ejemplo. Aquí voy a poner. Ejemplo. Mi madre. Mi madre nunca. Jamás. Ha usado desodorante. Jamás. Y jamás. Le he sentido un olorcito de axila. En cambio. He usado todo mi desodorante. Y cuando no uso desodorante. Pero. A la miércoles. Huele. A su madre. En serio. Yo ni me aguanto. Ni me aguanto. Me dejó entender. Lo bueno es que yo no sudo muy fácil. Me dejó entender. Como soy flaco. Y. No sudo. Entonces. Desodorante no sudo usando. Entonces me he ahorrado. ¿Cuánto? ¿Cuánto está un desodorante? Creo que está a 10 soles. Entonces me he ahorrado. Mucho dinero. Y aparte porque no me encuentro con nadie. Y creo que la ducha. Ya es suficiente. Para el tema de. Del olor. Creo yo. Me dejó entender. Y por eso no estoy usando desodorante. Mucho menos voy a usar un limón. Voy a gastar un limón. Mejor el limón lo utilizo. Para echarle a mi sopita. Dice. Juega Steam. Deja el Usco. Puede ser. Me estoy emocionando con el tema de Steam. Porque ya hemos visto aquí. Para los que recién se conectan. Es que aquí en Usco. Hay delay. Y está. Científicamente comprobado. Ya lo hemos comprobado. Analizando los datos. Para los que recién se conectan. Hay medio segundo de delay exactos. Aquí en Usco. Luego. A mí me llega más su editar. Dice. Es que claro. Es cansón editar. Es muy cansón. Es muy cansón editar. Y por eso hay gente que hace streamings. Por ejemplo. Coco. Coco hace streaming. Y lo hace muy bien. Me dejó entender. Pero hay gente que de alguna manera. O por ejemplo. Facebook creo que no es tanto para videos. Es más. Es más para stream. Pero si tú quieres comenzar en YouTube. Que de alguna manera. Si tú haces el video. Este año. Se va a quedar por los próximos 10, 20 años. Y si hoy tiene 10 visitas. Mañana tendrá 100.000. De ahí tendrá un millón. De acá algunos años. ¿Lo matamos? Si no. Creo que me te peoran muy rápido. Y así. Es muy. Para mí. YouTube. Es mejor opción. Para que tú inicies. Y luego Facebook. Para mí. Eso es para mí. No sé si. Porque de alguna manera. En YouTube. Ya está más asegurado. O sea. La gente va a seguir viendo tu video. Pero. En Facebook. No sé cuánto. Ves. Directos pasados. ¿Ves directos pasados? Mejor entender. Y aparte. Facebook. Ya es una plataforma. Que de alguna manera. Está dejando de usarse. Más están usando TikTok. Y están usando Instagram. Entonces. Ya está quedando. En un segundo plano. El tema de Facebook. Bueno. Eso es eso. Lo podemos hablar. Con miembros. Mejor entender. Por eso quiero poner en. Quiero hacer eso. Aportarte mucho más. De lo que voy aprendiendo. Para que tú. Pues. Evites. Cometer esos errores. Y te ahorres mucho tiempo. Y dinero. Básicamente. Y tomes las mejores decisiones. Por eso. Más que nada. Mira. Es el cumpleaños. De Moonwalker. Todos. Díganle. Feliz cumpleaños. A Moonwalker. Todos. Díganle. Feliz cumpleaños. A Moonwalker. Después. ¿Qué dice? No. Claro. Me lo dicen por la pelada. Pero. Obviamente. Lo sé. Lo sé. Pero. No sé. También quería aportar. Es que no sé. Me da muchas ganas. De. 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 De contar todo esto. No sé por qué. No lo sé. Pero me da muchas ganas. De contar más allá. Sí. Que sé que es broma. Que me pelada. Y todas esas cosas. Pero bueno. Yo quiero aportar más. Y básicamente. Es por eso el directo. ¿No? Dice. En Steam. ¿Qué serve? Porque no hay mucha gente. Eps. Creo que en Zipper. Zipper creo que es el. Por ahora. El mejor servidor. ¿No? Por el tema de gente. Por el tema del PK. Y todas esas cosas. Creo que por eso. Sería Zipper. No sé. Dígame. De repente. Estoy cometiendo un error. Y de repente. De repente. Patos. Es el mejor servidor. Es más caro. Te cobran la comisión de Steam. A tu bolsillo. Ah. Caray. Miren. Jaguero me dice. Steam coins. Más caro. Te cobran la comisión de Steam. A tu bolsillo. Ah. Mira. No sabía esa. No sabía eso. Una pregunta. ¿Esa jabón líquido? ¿Usas politón? No. Uso jabón en barra. ¿Cómo usas politón? No. ¿Cómo no usas politón? No sé quién usa politón. Julio. ¿Tú usas politón? Si usas politón. Por favor. Dinos. Yo uso jabón en barra. ¿Cómo vas a usar jabón líquido? Para lavarte. Jabón líquido es para lavar los trastes. Listo. Dice. Super full. Gente latina. Hay cosas. Son caras. Porque tienen cinco años o más creo. Ah. Le dije a Isabela. Isabela. Pásanos el. Tu. Tus redes. Pero no. No me pasó. No sé. No sé. Y ahí creo que hubiera ayudado mucho para ustedes que de alguna manera tienen hijos. Y creo que sería muy genial. Pero bueno. Iré allá por el lag. Claro. Acá hay mucho lag. Mucho lag. Ya han visto que el combo bombo falla mucho por el tema del delay. Así que no. Por ahora no recomendaría usco. Por el delay. Pero si no tienes problemas con eso. Si quieres pelear con gente latina. Usco. Pero si quieres pelear con todos. Con turco, americano, con todo. Pues sería Steam. Vamos a reparar el arma. Y vamos a comprar piedritas. Listo. Mira, está Tony. Buena. Y aparte, compañero. Estoy viendo que están haciendo streamings. Pero están queriendo ganar gente con el tema de sorteos. Tenga mucho cuidado con ese tema de sorteos. ¿Por qué? Porque si vas a comenzar a streamear. Si vas a comenzar a hacer videos. Por un sesgo de disponibilidad. Quiere decir que. Si tú inicias con algo. Y esa es la primera cara que das. De alguna manera la gente se va a acostumbrar. Entonces siempre que va a haber tu directo. Va a esperar un. Un. No sé. Un sorteo. Y si tú no sorteas. Todos los días que hagas directo. Pues de alguna manera la gente. ¿Para qué va a estar en tu directo? Me dejo entender. Entonces no cometan ese error de al inicio de hacer un sorteo por el tema de ganar más suscriptores. Una vez que termina el sorteo la gente se suscribe y listo. Porque no has aportado nada más que un sorteo. Me dejo entender. Así que mucho cuidado con eso. Encárguense más bien de hacer. Streaming. Sí. Divertidos. Geniales. Espectacular. Que sea de drama. Que sea de otras cosas. O quizás que sea de aportar. Pero si ya de frente. De golpe. Haces un sorteo. No creo que te van a ver tal cual. Solamente están siguiéndote para que les des algo. Igual que el bono. Me dejo entender. Hola Barrabás. Miren aquí está el gran gran Barrabás. Que no sé cómo la hace. ¿Cómo la hace? Subió una foto ahí con muchas féminas. Y él ahí contento. ¿Cómo la haces Barrabás? Cuéntanos tus secretos. Tu éxito con las mujeres. Claro. Es que hay un tema. Hay un tema de sortear. Y ahí. Toda la gente que hace en Instagram. Sorteos y toda esa cosa. La gente lo sigue por el sorteo. Entonces vas a tener que sortear seguido. Igual que este chinito. Que hace videos de tecnología. No sé cómo se llama. Que no sé. Diario sortea un Play 5. Eso que ya se han acabado acá en Perú. Pero diario sortea un Play 5. No sé de dónde saca. No sé qué es lo que hace. Pero yo creo que también debe tener su gente. Que solamente lo sigue por los sorteos. Y pasa en Instagram. Hay un sorteo. Hay algo. Postean el sorteo. Le siguen. Y una vez que se acaba el sorteo. Quitan sus seguidores. Su follow. Y listo. O sea. No has ganado nada. Y aparte solamente van a seguirte. Y los suscriptores. Te digo desde ya. Los suscriptores no dan dinero. Lo que da dinero son las visitas. Me dejo entender. Y pueden ir a ver los videos de YouTube. Que sortean. Hay muy poquita gente que ve los sorteos. Muy poquita gente. Entonces. Destaca por el tema de tu contenido. Sé que tú tienes tu personalidad. Única. Y destaca por eso. Es tu marca personal. Más que por un sorteo. Dice. Es por eso que a los gemes no les interesa. A la gente no turca. Claro. Buenas noches. Recién me conecto. Buenas Renzo. Suárez. ¿Cómo estás? Esos gemes son los mismos de YouTube. Claro. Ha visto a los. Claro. Incluso los gemes están en YouTube. Y juegan. Y todas esas cosas. Y algunos sortean el tema de. Creo que de cash. Pero en Twitch. Pero claro. Eso solamente es para los turcos. ¿No? Porque hablan en turco obviamente. Pa, 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 pa. Solo soy yo. Man. Lea. Digo que. Pa. Buena. Buena. Mira. Barrabás. No dice. Solamente tienes que ser tú. Para tener. No sé. Hacían el perfil de Barrabás. Este elemento. También hace unos directos. Y. Publica cosas interesantes. Por ejemplo. Creo que para el tema de la marcha. Que hubo por. Por el tema de Vizcarra. La vacancia. Y todas esas cosas. Creo que también ahí. Hizo un directo. Muy interesante. Creo que también va por su bicicleta. Y. Tremendo. Por ejemplo. Eso es algo de su marca personal. Entonces. Si crea contenido. Sobre. Paseando por las calles. Viendo que hay. No sé. Choques. Viendose peleas. Novedades. Pues excelente. Yo lo seguiría. Para. Si tú creas tu canal. Pásame el link. Y yo te sigo. Yo te sigo. Haz tu directo. Sigue la gente. Y todas esas cosas. Sería espectacular. Y creo que tienes cancha. En ello. Creo que tienes cancha. Entonces. Adelante. Ajá. Al chino le encanta sortear. Y yo no me acuerdo tampoco su nombre. Le digo el chino. Sé que es un chino blancón. Y todas esas cosas. Pero no me acuerdo su nombre. Ahí está. Creo que se llama Chuy. Ahí está. Chuy. Chuy. Entonces sortea. 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 Pero. Y el contenido. Creo que también. Crea contenido. Pero. No sé. No. 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 No lo he visto. Más. Lo tengo relacionado. Por el tema del sorteo. Entonces. Ahí hay un fallito. Claro. Puedes sortear. Puedes hacer estas cosas. Pero. De ahí. Iniciar con sorteos. No te lo recomiendo. Incluso. Hay una empresa. De dredones. W. Y. G. Que también sortea. Y todos. Muy seguido sortea. Claro. Gana mucho dinero también. Pero sortea. Y tiene que estar sorteando. Porque si no. No avanza. No avanza. Dejo entender. Y aparte. La gente. Te digo desde ya. No valora lo gratis. La gente no valora lo gratis. ¿Cuántos PDFs tienes ahí. En tu computadora. Y no los lees. No valora lo gratis. Entonces. Ahí también. Mucho cuidado. Mucho cuidado con el tema. Destaca por tu contenido. Destaca por tu marca personal. Destaca por tu nivel de juego. Yo no destaco por el nivel de juego. Porque ustedes han visto. El tema de. De. De copiar del PK. No destaco en eso. Quizás destaco por el tema de. De informar. Eso sí lo. Lo puedo decir. Y eso sí me lo han dicho. Para no andar aquí de. De. De elevado ni a esas cosas. Entonces. Ahí le doy la fortaleza. Informar. Informar. Y lo hemos hecho al inicio. Lo que recién se conectaba. Hemos hecho un directo. Desde el inicio. Hemos enseñado Premiere. Hemos enseñado. Como configurar OBS. Como crear el teclado. Algunas cosas de YouTube. Y todo eso. Lo hemos hecho aquí. Entonces. Esto es espectacular. S. F. G. A. Y aparte. Me he dado cuenta que tengo que mejorar el combo. Porque aprieto botones. En vano. Mira. Dice Roger. Joel Roger. Pero necesito 100 suscriptores. Ah. Creo que necesitas 100 suscriptores. Para el tema de entrar a. A Facebook Gaming. Pero es que ahí también hay otro dato. Mira. Si tú vas a. Crear contenido por el tema de dinero. Que es normal. Obviamente. En Facebook Gaming. Básicamente no vas a ganar por publicidad. Vas a ganar por estrellitas. La gente va a tener que donarte. Mejor entender. Entender. Díganme ustedes. ¿Ustedes están dispuestos a donar dinero? Si su respuesta es no. Entonces. ¿Por qué los demás tienen que hacerlo? Dejo entender. Dejo entender. Tiene en cuenta eso. En cambio. En YouTube. Si. De cierta manera. Te piden mil suscriptores. Y todas esas cosas. Que si se pueden lograr. Yo lo he logrado. Y aquí está. Una. Un ejemplo. El canal. Pero tus videos. Claro. Van a estar monetizados. Por la publicidad. Y tus videos. Van a durar mucho tiempo. Y si alguien quiere buscar. Cómo pasar. Yo haré rápido y sencillo. Van a encontrar tu video. Así que pasen 8 años. 10 años. Van a encontrar. Y vas a seguir monetizando. Me dejo entender. Pero obviamente. No vas a ganar mucho. No vas a ganar mucho. A menos que tengas 100 mil suscriptores. Y. Más de 50 mil visualizaciones. Por video. Creo que ahí si puedes vivir de YouTube. Pero de ahí. Pues nada. Te va. Te va. Miren. Miren. Si ganamos el Yurei. Les voy a enseñar. Lo que gano en YouTube. Y cómo lo gano. Para que ustedes tengan en cuenta eso. También sería interesante. Que alguien de Facebook Gaming. Nos dé. Por ejemplo. Jorge Colán. Muéstranos cuánto. Ganas. Sería interesante. De Facebook. Para las personas. Ay caramba. Que me pega. Para las personas. Que quieran crear contenido. Porque hay muchas. Las que están creando contenido ahora. De Night Online. Me parece espectacular. Vean eso. Porque si. Hay gente que le gusta streamear. Pero hay gente que también lo hacen por el miedo. Que no está mal. Que no está mal. Pero trata de enfocarte en otra cosa. Tener otro objetivo. Porque te vas a cansar. Viendo que no vas a ganar mucho. Te vas a cansar. Y te vas a burlar. Yo aquí ya. Llevo más de 200 videos grabados. Subidos al canal. Muchos directos. Creo que más de 10 directos. Y ahí sigo. Ahí van a ver. Ahí lo voy a enseñar. Ya. Si se quedan hasta el final. Ahí lo voy a enseñar. El día de mañana. Estaría realizando una parrilla. Todos están invitados. Para hacer su parrilla en su casa. Ah. Ratón. Sí. Había visto ese meme. En navidades. Que invitan a la gente. Y al final. Que lo haga en su casa. César. Un gusto haberte acompañado. Excelente trabajo. Quedo pendiente. Seguiré de lectura veloz. Ya. Perfecto. Brandon. Vamos a hacer eso. Y te voy a aportar todo. Todo. Sobre lectura veloz. Es. Guau. Brutal. 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 Muy buena información. Y te digo desde ya. Y les digo a todos. En el 2015. ¿Cuál era el promedio. Del libro leído por peruano. Al año. No sé si me expliqué bien. Al año. ¿Cuánto un peruano lee? ¿Saben cuántos libros lee un peruano al año? Así está mejor. Perdón. Que me trabo. ¿Saben cuántos libros lee un peruano al año? En el 2015. Leían en promedio. 0.86. Es decir. Ningún bendito libro. Ni uno. Ni un libro. Leían al año. Me dejo entender. Entonces. Estamos fatal. En el 2015. Estamos fatal. No sé si ahora se habrá aumentado. Y ya me he leído. Un libro al año. Ya me he leído. Completo el hiperfocus. Y voy ya por la mitad. De pensar rápido. Pensar despacio. Pero quiero avanzar mucho más. Porque te da muy buena información. Y ahí te quería comentar algo más. Mucha gente. Sí. Hay un problema con las votaciones. Y todas esas cosas. Porque no sabemos quién votar. Pero también me doy cuenta. Que hay mucha gente. Que está cayendo. En el sesgo de disponibilidad de afecto. Ah. Como he visto. Un. Una entrevista. De. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este candidato? El viejito. José de Soto. Algo así. Como he visto. Un. Una entrevista. Y hablando unas cositas. Y me cayó bien. Gohamed Bailey. Ha estado orviéndose. Jijaja. Como he visto. El canal 5. Pues. Por disponibilidad de afecto. Como he visto. Que cae bien. Que agrada. Pues. Él es el indicado. Él es el presidente. Él nos va a llevar al futuro país. Pero estás cayendo en un sesgo. Entonces. Si no lees. Es fácil de que caigas en ese sesgo. Si no lees. Es fácil de que caigas. Mejor tenés. Así que. Mucho. Cuidado. Mucho. Cuidado con él. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando. Mi PDF. Pirata. De inglés. Turco. Ahí está. Es buena. Dale papu. Muchas gracias. Por ahora. Juego full. Mico. Por el tiempo de G. Usco. Vamos a poner eso. Sí. Por el tiempo de G. Usco. Desde 2008. De ahí. Solo privado. Ah buena. Mira. Interesante. Solo por el hecho de recordar esos años de gloria. Luego volveré a jugar. Buena. Muy bien. Sí. Como decía hace un momento. A mucha gente. Bueno. Básicamente uno. Ya me está diciendo para hacer publicidad sobre servidores privados. Pero el tema de estos. Mi temor es. Recomendarte un servidor privado. Y de repente. Te llega un virus. Se malogra tu computadora. Se pierden los ítems. De 9-on-line. Usco. Me da mucho miedo de eso. Sé que los coprivados. De alguna manera. Te salta de frente el antivirus. Y tienes que hacer muchas cosas con tu antivirus. Y de ahí no pasa nada. O sea. No pasa nada. Porque yo también he jugado servidores privados. Y no pasa nada. Pero el tema de recomendar. Y que luego te pase algo. ¿Quién va a ser responsable? ¿El servidor privado? ¿O SoulLiter? Por recomendártelo. SoulLiter. Me dejo entendiendo. Entonces. Mucho cuidado con ello. No quiero hacerlo. Puedo ser como. Puede ser como un patrocinador. Este video de 9-on-line. Llega gracias al servidor. Buenas vibras. Por ejemplo. Ya. Y ya ves tú. Si lo usas o no lo usas. Dejo entender. Eso. Eso. Por eso me. Tengo miedo de. Promocionar servidores privados. Hola Ángelo Ramírez. ¿Cómo estás? Uy. Me muero. Muero. Ahí está. Me cuero buena. Buenísimo. Listo. En Facebook Gaming. No se gana nada. Solo ganas. En estrellas. Y colaboradores. Si quieres tener. Contrato con Facebook Gaming. Tienes que meterle. Stream 4 horas diarias. Y te pagan bien. Eso sí. Ah mira. Ah mira. No sabía esa. De que tienes que hacer. Stream 4 horas diarias. Ah mira. Sería interesante. Pero lo malo que yo no puedo hacer. Porque se me. Baja los FPS. Pero ya ahí tenemos. Un dato importante. Gente. YouTube. O Facebook. O Gaming. Entonces ahí tú decides. Hago stream. Porque no tengo mucho almacenamiento. En mi PC. También te pide mucho almacenamiento. En el tema. Pero claro. Haces un video. Y de ahí lo eliminas. Yo también tengo. En mi otra computadora antigua. Tengo varios videos ahí guardados. Y de alguna manera. Me ocupa mucho espacio. He eliminado algunos. Pero de ahí es. No sé. Más de 50 GB. 100 GB. Creo. Los tengo guardados. No sé. Cuándo los voy a utilizar. Depende de los elimine. Y listo. Sol. Si vas a un servidor privado. Hasta los gemes. Te pueden ayudar. Porque tienes gente. Claro. Sería interesante. Pero ese. Ay caramba. Todavía siguen vivos acá. Esa es mi preocupación. Mi preocupación más es por la gente. Por mí normal. Mal. Pero. Mire. Me da un temor por la gente. Porque yo puedo comentar algo. Y no sé. No sé por qué salta el virus. Si los gemes. Si los servidores privados. Se hacen. Si son transparentes con eso. Salta. El antivirus. Por esto. Por este archivo. Que básicamente es. No sé. Un troyano. Que no es malo. Si no es un troyano. Que comprime ciertos archivos. Si lo dicen así. Pues genial. Tenemos que atender. Es claro. Preciso. Y la gente ya no va a tener miedo. Y yo tampoco voy a tener miedo. A recomendarlo. Porque no sé. Qué puede tener ese programa. Porque salta. No es normal. Hasta el Windows salta. Yo no tengo antivirus aquí. Pero hasta el Windows. El protector de Windows. Uy. Está Tony. No lo había visto. Ahí está aquí el dragón. ¿A quién atacamos? Mira, mira. Están atacando acá. ¿A quién están atacando? Vamos a concentrarnos. No tengo Swift tampoco. No puede ser. Aquí al revés así. Que nunca da Swift. Y me dieron Swift. Por fin. Vamos a utilizar el pergamino. Porque estamos con Tony. Y estamos con Zifric. Y no quiero hacerle perder este. Urate. Mientras yo estoy aquí en. Haciendo directo. Dice. ¿Qué fue con Zifric? Me retiré. Porque de alguna manera. Yo lo dije en otros videos. Que básicamente. Me sentía. Que ya no aportaba nada. Nadie casi veía mis directos. Yo decía algo. Y de alguna manera. No aportaba. Y de alguna manera. No me aportaba. Y creo que. Ya no había nada de eso. Me dejé atender. Entonces. Si no hay nada de eso. Creo que es momento de moverme. Claro. Moverte. Sin olvidar tus amigos. Obviamente. Pero de alguna manera. Pues me botaron del. Del chat. Me botaron muchas cosas. A pesar que yo había avisado. De que me iba a retirar. Y todas esas cosas. Pero bueno. Ay no. Tengo. Tengo parásitos. Miren. Acá hay esta tetelita. Suavecita. Ah. Suavecita regresó. No. 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 Uy. No. Están fuertes. Están fuertes compañeros. Están muy fuertes la gente. Y el buff está. A las justas. No hay cure. No. Ya se entregó el ratón. ¿Por qué no lo han sacado? No. Creo que. Este. 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 Y está. Está. Listo. Mucho TP. Dice. Listo. Claro. En Zipper sería muy bueno. Pero el tema es. Comenzar de cero. Sería muy interesante. Puede que me crea. Una cuenta de Zipper. Pero el tema es. Orco. O humanos. Y comenzar ahí. Tranquilito. Inclusivo. Podemos hacer algunos videos. De cómo comenzar desde cero. Y podemos analizar. Alguna que otra cosa. Puede ser. Es que hay. Hay. Miren. Hay riesgo. Con el solidor privado. Y aparte. Mira. Acá hay un mago. ¡Está caos! No sé a quiénes están atacando. De aquí también tiene el cargo. Claro. Ustedes pueden ver. Tranquilos. Porque están en su sillita. Pero de alguna manera. Estoy aquí. Con el directo. Comentando. Y como que. Me distraigo. Me dejo entender. No puedo ver a quiénes están atacando. No. No. Sacó todo. Sacó a Tony. No. Están muy duros. Vean mucho. Y yo no estoy tan fuerte aquí tampoco. Puede que sí. Puede que no. No sabría decirlo. Pero también me juego. ¿No? Me juego un poquito el tema de. La responsabilidad de recomendar algo privado. Me juego el canal. Me dejo entender. Entonces hay mucho que perder por. Por recomendar un privado. Si hay algún privado. Que no salte el antivirus. Puede ser. Puede ser. Pero de ahí. A mí me da mucho. Eso es cierto. Tony. Se maten en monumento. No me haces. Perdón Tony. No puede ser. ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi lo mato! ¡Ay! ¡Lo maté yo! ¡Buena! ¡Buenísimo! Vamos a ver esto. Para que ustedes lo puedan ver. Ya. Voy a seguir a Chifrit. Vamos a Chifrit. Ya maté a uno. Nos falta. Seis. Y así compañeros. No sé si tienen alguna duda. Sobre lo que estamos hablando. Vamos a ver si. Si. Miren. Vamos a bajar de nuevo. Y vamos a seguir a Chifrit. El roguecito es el que se cae rápido. Rápido. ¡Ay! ¿Qué pasó? Mira. Dice. El canario y por el mago siempre. Tienen que matar rápido. Aquí también hay un tema. Hay un tema en eso. Hay un tema en eso. Hay un tema en eso. Y eso lo hablamos creo que en el tema de versus. Una cosa es servidor privado. Y otra cosa es usco. En servidor privado creo que. Como está equilibrado. Como de alguna manera te haces una idea de que. Todo está equilibrado. Mejate. Entonces ya tienes un timing. De cómo la gente puede. Puede caer un rogue. Cómo puede caer un warrior. Cómo puede caer un mago. O sea. Y ya te hace. Como ya están. No hay variables. Me dejo entender. Casi hay constantes de los hit. Y todas esas cosas. Las variables son muy poquitas. ¡Ay caramba! ¿Viste? Exploteé. ¿Qué es eso? Entonces ahí pues es normal. Pero aquí. No es lo mismo. Yo. No es lo mismo con Noisy. Entonces Noisy va a demorar mucho más en caer. Que yo. Yo caigo de dos lapos. ¿Dónde está el... Sipri. Aquí está Sipri. Entonces eso es un tema. Por ejemplo Tony juega mucho a los servidores privados. Entonces su cerebro está asociado a eso. Me dejo entender. Ahí está. Gracias. Ah mira. Están dando target. Ajá. No es lo mismo. Entonces ya tu cerebro crea patrones. Crea este... Básicamente eso. Ya se da cuenta. Crea una normalidad. Una idea. Me dejo entender. Entonces cuando entras a Usko. Que es básicamente los mismos personajes. Los mapas y todas esas cosas. Pero los ítems y algunas cosas varían. Y ahí tu cerebro como que te choca. Me dejo entender. No, está tranquísima. Creo que está tranquísima. No, no. Estamos aquí pasando vergüenza. ¿Ves? Mira. Dice Dagueros. Los esquilos son diferentes. No es lo mismo. Es parecido. Nada más. Claro. Es parecido. Pero diferente. Me dejo entender. Parecido. Pero diferente. Bueno. Y listo. Y listísimo. Sí, compañeros. Si les gusta el directo. Por favor, dejen me gusta. No se queden así. Viendo el directo. Pongan su me gusta. Vamos a esperar aquí. A que termine el Yureit. Porque sí. Va a estar complicado. A menos que se maten al Deva. O hagamos Kiss. No, no creo que maten al Deva. Se van a quedar ahí paraditos. Está suavecita. Suavecita me suena. Desde hace mucho tiempo. No sé de qué cuentas. De miles. No sé. Pero me suena muchísimo. Suavecita. No sé si estará viendo el directo. Le voy a mandar un PM. Es un personaje conocidísimo. Suavecita. No, está. Parásito. Y no sé si. Sí, Prick. Oh, ahí dicen. No te vendas al Roggen. Wow. Tu, 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 tu. Y listo. Vamos a esperar nomás compañeros. Aparte de decir. Abuso de su confianza. Si es que no están suscritos. Les pido que se suscriban. Eso me ayuda muchísimo. Muchísimo. Porque mi canal ha sido más recomendado. De alguna manera llegó a más gente. Y la gente pues. De alguna manera se puede nutrir. Con todo lo que aportamos en el canal. Y si se da cuenta de esto. Va a revisar a Night Online. Tu servidor va a estar más lleno. Vas a tener más. Con quien pequear. Con quien tradear. Y pues va a ser espectacular. Así que ahí te lo dejo compañero. Tu, 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 tu. Que no hay. No sé qué vamos a hacer con esto. Ponemos esto acá. Y tiro esto. No puedes. Creo que ahí nomás lo dejamos el Yureit. No puede ser. ¿Qué es de tu causa? Lalo peca. No nos tocó ahora. Pero sí está jugando igual. Sí está jugando. Sí se ha armado. Creo que ya está bien en el tema de Yureit. Y listo. Lo que no veo en Lalo. Es que no va a pecar. No va a pecar Lalo. No va a pecar. Miren. Yo con estas cositas. Con tonteritas. Voy a pecar. Entonces recomiendo. Si conocen a Lalo. Díganle que vaya a pecar. Porque necesitamos su poder y su fuerza para el Felancor. Así de simple. Así que si conocen a Lalito. Peca. Que venga. Que venga. Para matar al Felancor. Se ha pasado otro clan. Ahora se ha regresado de nueva marca. Pero no sé qué será de Lalo. Kiss Fela dice. No. No lo van a atacar. No lo van a atacar. Hombre. No. Se. Y listo compañeros. No sé si tienen alguna preguntilla. Algo que comentar. Algo que. Quieren que. Quieren solucionar. Porque me llevan muchos mensajes también. Me llevan más mensajes de Combo Rogue. Y también de Kurian. El problema. Quiero hacer un video de Kurian. Pero el tema es que no sé nada de Kurian. Y aparte no conozco a alguien experto en Kurian. Entonces lo que puedo hacer es. Hacer una guía muy básica. Sobre ítems. Joyas. Y todas esas cosas de Kurian. Pero más allá no puedo hacer. Porque no conozco Kurian. Y no conozco. O no tengo el contacto de algún experto en Kurian. Me dejo entender. Pero igual lo voy a hacer. Porque si les digo. Háganlo. Como yo voy a. Voy a hacer. No voy a hacer. Me dejo entender. Entonces lo que recomiendo. Lo compro. Y eso está. Enjugarse la piel. Por si quieren leer un libro relacionado a eso. Madre mía. Que el bendito dragón. Me ataca de rango. Y listo. Muchas gracias desde ya. Por estar en el directo. Muchas gracias. Básicamente no quería hacer este directo. Pero dije. Voy a hacerlo. Y lo hice. Me dejo entender. Y ya hemos aportado. Acerca de Premiere. Acerca de OBS. Como está la tecla grande. Está el teclado chico. Y aquí les muestro. Miren. Por si no han estado. Tempranito. Miren. Este es el teclado grande. Si tú eres rogue. Esto es lo que necesitas. Para tu streaming. O esto es lo que necesitas. Para demostrar. Que realmente eres un pro. Pueden ver. Este es el teclado grande. Y por ejemplo. Yo aprieto. 8 y 9. Hay gente que lo pone ahí. O aprieto. F1. F2. Y se ve. Todo ahí en pantalla. Voy a aprieto. F3. Se ve. Todo. Uy. ¿Qué apriete? Ah. Apreté otro skill. Y se ve todo. Por ejemplo. Si eres rogue. Vas a tener que mostrar tus. Y esto sería interesante. Lo vuelvo a repetir. Para el tema de versus. Hay mucha gente. Por ejemplo. Bueno. De versus. ¿No? Que dicen. Esta persona usa hacks. Usa macro. Usa esto. Por eso me ganó. Una forma de sellar. De callarle la boca. De que no diga nada. Que no hable a tus espaldas. Es. Haciendo directo. Y mostrando este teclado. En tu directo. No uso TBL. No uso macro. Uso mis benditos dedos. Y te destruí. Con mis benditos dedos. Así que. Calla la boca. Y págame. Mis 10 gold bars. Del versus. ¿Ven? O incluso. Pueden decir. Ah no. Tienes algo en el mouse. Y le muestras tu mouse. Le muestras tu mouse. Así de simple. Utiliza el clic derecho. Para el minor. Entonces ves que utiliza minor. ¿Ves? Es espectacular. Maravilloso. Bellísimo. Y así de simple. Y así de fácil. Pueden verlo. Y ahí está. Y el teclado chiquito. Y el teclado grande. Y así. Esto es lo que he enseñado al inicio. Así que. Si no quieres perdértelo. Solamente tienes que regresar el video. Claro. Voy a subir. Este video. Este cortito. De aquí mañana. Mañana pasado. Mañana quiero hacer uno. Quiero grabar 7 videos. Porque en la semana. Quiero más que nada leer. Y recuperar mi vida. Básicamente. Para dormir temprano. Cuidar a mi familia. Engreírla. Y todas esas cosas. Así que voy a tratar de hacer. Todos los videos. El domingo. Algunos directos. Entre días. Aparte. Hacer el contenido. De miembros. Que te voy a aportar. Sobre lectura rápida. Que libros. Autoconfianza. Todo lo que he aprendido. De Premiere. De Photoshop. YouTube. Facebook. Redes. Y todas esas cosas. Quiero aportarlo ahí. Porque de alguna manera. No puedo aportarlo en el canal. Tal cual. Porque a la gente. No le gusta. Entonces voy a estar habilitado. Para las personas. Que realmente. Quieren. Quieran. Este tipo de información. Para que la puedan aplicar. Paso a paso. Y lancen su canal de YouTube. Lancen su canal de Facebook. Y pues. Avancen. Y crezcan. No solamente. Para llegar a gente. Para crear su marca personal. Sino también para. Puede ser. Entregas. Venta de productos. Servicios. Etcétera. Etcétera. Porque es necesario. Un canal de YouTube. Para que. Vendas. Me dejo entender. Entonces. Ahí lo vamos a aportar. Mañana haré el video de miembros. Y seguramente va a estar disponible. Se va a subir. O menos. Eso espero. Subir videos. Cada. Semana. Que básicamente. No va a ser en directos. En YouTube. Van a ser directos. Van a ser este. Reuniones en Zoom. Donde te explico. Paso a paso. Preguntas. Y todas esas cosas. Sería muy genial. Quiero hacerlo así. Y es una forma. En que te puedo aportar. Mucho más. Que solamente. El juego. Mucho más allá. Listo. Entonces. Yo lo voy a anunciar eso. Desde ya te voy diciendo. Será. Co-creador. Kao. Creador. Y listo. Espero verte ahí. Para aprender. Mucho más. Mucho. Mucho. Más. Dice. Gustavo Contreras. Hidal. Papu. Un tutorial de. Un gradeo con ropita. 70Q. Junta. 100 ladrillitos. Ah caray. Puede ser. Renzo Suárez. Sabes como algunos personajes. Tienen una esfera en el personaje. Ah. Una esfera. Así como de Saiyajin. Algo así. Que te brilla por aquí. Algo así. Mira. Aquí lo pongo ya. Lo tengo aquí. Te refieres a. Vamos a ver. Capturas. Te refieres a esto. Te refieres a esto. Esta burbuja. Renzo Suárez. Si te refieres a esto. Esto es. Básicamente. Una nueva actualización. Para. Solamente los personajes. Que tienen muchos NPs. Que han conseguido. Un logo de NPs. Me dejo entender. Entonces. Si tú consigues. Muchos NPs. Y tienes el logo de NPs. En uno de los grandes. Creo que Dragón. Creo que también. Incluso la. El H. Las. Mística. Creo que se dice. Y listo. Vas a tener este. Esta esfera. ¿No? Básicamente. Eso. Dice. Es por los NPs. Creo. Bro. Ajá. Ajá. Es por los NPs. O por el símbolo de PK. Así es. Ajá. Ajá. Perfecto. Es el aura de Rank. Que sí. ¿Ves? Es que esas dudas. Aquí las solucionamos. Puedo hacer un video. De acá un mes. De eso. Pero aquí las solucionamos esas dudas. Así que yo les recomiendo desde ya. Nunca se pierdan los directos. Porque el directo que hago. Directo. Dónde se aporta. El objetivo es aportar. El objetivo es aportar. Así es simple. Sí es fácil. Y listo. Y listo. Vamos a esperar. A que acabe el. El. También quería mostrarles. Uy. Que me voy para un lado. Si estoy hablando para abajo. Porque el micrófono está aquí. Debería poner la cámara para aquí. ¿No? Pero bueno. Luego voy a configurar la cámara. Díganme compañeros. Díganme aquí. Díganme aquí. Porque tampoco quiero. Quiero. No sé. Lanzarme y emocionarme aquí. Díganme. ¿Cuántos? Miren. Entró caos. Ratón. No podemos caos. No podemos. No podemos. Miren. No me ataquen. No me ataquen. Ratones. No. Es que no hay nadie. No hay ninguno. No hay nadie para tepearme. Miren. Está caos. Está. Miren. No me ataquen caos. No me ataquen ratón. Miren la rata. Como me agarra. No. Me voy a atón. Porque este de ratón. Me da una pena. Calidad. No cantidad. Perfecto. Gustavo Contreras. Perfecto. Sí. Y eso. O sea. Puedo criticar. Y todas esas cosas. Pero también tienes que ser un poco sincero. Me doy cuenta. Que como P.K. Como un personaje. Para que sepa huralear. No lo sé. Creo que mi fuerte es informar. Entonces. Aprovechar de mi suerte. Sí. Hay muchos. Hay muchos streamers. Que si hacen buen P.K. Y maravilloso. Y da entretenimiento. Y genial. Me dejó. Pero yo no hago eso. Entonces. Si no hago eso. Entonces tengo que hacer otra cosa. Que es aportar. Listo. Perfecto. Me ha jalado por aquí. Buena. Alfredo Gaming. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira. Está Tony. ¿Qué tal Tony? ¿Cómo te va con? Con la chica Among Us. Bueno. Compañeros. Aquí quiero hacer. Claro. Muchos me piden la información sobre YouTube. Conviene YouTube. Conviene Facebook. ¿Qué es lo que parece? Quiero ser transparente. Y también quiero premiarlos. Porque ustedes están aquí. Pero también quiero hacer una pequeña encuesta. Porque quiero mostrar algo. Pero de repente a mucha gente no le interesa. O se lo pasa. O me da igual. ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí? Quieren ver cuánto se gana en YouTube. O al menos cuánto yo genero en YouTube. Si conviene. No conviene. Es mejor YouTube. Es mejor Facebook Gaming. ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí? Escriban ahí en el chat. Yo. O sí. Sí. Soliter. Muéstranos. Sí. Soliter. Muéstranos. Si no. Normal. Lo dejamos ahí. Y listo. Porque creo que es una información muy importante para que tú tomes una decisión y te lances. Facebook. Twitch. YouTube. Y yo te quiero dar mi información. Porque de alguna manera. Yo también quiero crear contenido sobre esto. Pero quiero que desde ya te des cuenta. ¿Te conviene o no conviene? Me dejo entender. Entonces ahí déjalo ahí en el chat. Quiero que demuestres. O simplemente no. Me da igual. Y listo. Pasamos de ello. Y seguimos con Jurei. Me dice Gustavo Contreras. Hay una página llamada Coreberry. Con información detallada de todos los quests para los que están en EPS. Y les ayudaría mucho. Claro. Mira. Está esa página. Pero también tenemos Cobugda. Que también ayuda al tema de los quests. Pero te da todo que información. Ah, mira. Aquí está. Pero está en turco. Aquí les paso el link del Cobugda y lo que nos dice Gustavo. No es una información privada. No es una información privada. Básicamente porque cuando te creas un canal y haces eso. Va a pasar lo mismo. Y esto lo pasa en todos los canales. No es una información privada. El tema es que. El tema de los impuestos. Ese es el tema. Entonces también quiero tener a una profesional. Y dar impuestos. Porque sí. Quiero ganar de redes. Quiero ganar estas cosas. Pero el tema es. ¿Qué impuestos vas a pagar? Yo, por ejemplo. Ahora tengo que averiguarme. Asesorarme. Y de frente pagar impuestos. Me dejo entender. Para no tener problemas con la zona. Porque si ustedes ya saben que la zona. Pues, uff. Olvídate. Buenas a Alejandro Román. César, por favor. Si hicieras un directo con un experto de duradeo. Sería uff. Creo que la mayoría estaría esperando ese. Ese. Directo. En lo personal estaría bien. Muy agradecido. Uy, miren. Se fue esta cosa. Ah, pero ya queda pues. Ya queda 20, 16 segundos. No puede ser. Yo pensé que íbamos a hacer algo. Ajá. Aparte se puede traducir. Clic derecho y traducir. Así de simple. Claro, ajá. Claro. El tema de la sunat. Por ejemplo. Que te va a llegar. La ganancia. A tu tarjeta. Y qué hace. La sunat va a decir. ¿Por qué tienes esto? Decláralo, por favor. Dinos. ¿Cómo has logrado? Y sabe que la sunat es jodida. Jodidísima. Entonces. Mucho cuidado con eso. Voy a hablar. También es youtuber. Pero de alguna manera. No sé si traerla. A esta señorita. Porque de alguna manera. No sé. No sé. Voy a intentar. Voy a intentar. Mañana. 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 Y esto les digo desde ya. Spoiler. Mañana. Ya me ha confirmado. Que nos va a acompañar. Una. Profesional. En el. Ella es psicóloga. Organizacional. Organizacional. Perdón. Psicóloga. Organizacional. Y nos va a decir. Todo sobre trabajo. Todo sobre trabajo. Se ve. Todo sobre. Cómo postular. Todo lo que no deberías hacer. Si no has estudiado una carrera. Ni técnica. Ni nada. Estaría bien. Hacer un CV. Hay trabajos para eso. O solamente tienes que tocar puerta. Y ver. Los postes. Vamos a ver. Todo eso. Es tremenda. Es una amiga. Muy. Muy. Muy genial. Y creo que nos va a aportar muchísimo. ¿Por qué? Porque por ejemplo. Acá hay un miembro del clan. Que se llama Río. Que de frente dijo. Yo he trabajado. Y después de ese trabajo. Me he comprado. Mi rol. Mi ROV. Más tres. Entonces. Yo creo que. Si tú trabajas. Y haces diferentes cosas. Aparte de farmear. Y otras cosas. Creo que te puede ir. Puedes juntar plata. Para comprarte tus ítems. Entonces. Sería muy bueno. Saber todo este tema del trabajo. Cómo hacer. Cómo conseguir un trabajo. Cómo postular. Cuáles serían los mejores trabajos. Etcétera. Etcétera. Según. Mis necesidades. Según lo que tengo. Según mis capacidades. Etcétera. Sería muy bueno. Muy bueno. Claro. En la vida. Hay solo dos cosas seguras. Y la muerte. Y los impuestos. Claro. Claro. Impuestos. Madre mía. Y hoy puedes estar tranquilo. Pero te va a tocar. Te va a tocar pagar impuestos. Y hay que saber. Hay algunos que dicen. Todo es deducible. Creo que si pagas. Si compras. Vendes. Algo así. Es deducible. Y al final no pagas nada. No sé. Sería muy bueno saber ese tema. No sé si voy a llamar a la señorita. De repente llame a alguien. Más. No sé. Sería muy interesante. Papu. Es igual a postular un concurso para internado en salud. Que postular a un trabajo. No lo sé. Sería interesante ver. Pero creo que internado. Se ve más como que internado por estudios. No sé. No sea. Eso sabría más Omar. Creo que es internado por estudios. Si internado por estudios. No te van a dar ni las gracias. Más bien van a abusar de ti. Te van a explotar. Y todas esas cosas. Dejo entender. Y todo internado sabe eso. Todo interno sabe eso. Pero otra cosa es ya trabajar. Donde te ponen. No sé si te pondrán en plena. Porque no. Pero al menos te darán pues tus honorarios. Y cobras. Y listo. No. Creo que sería interesante ver eso. Merezo. Eso en la universidad también. Nos pusieron internado. En la universidad. No nos pagaban nada. Nos daban tareas así. Porque en fin. Encima nos exigían. No puede ser. Al final es trabajo. Al final es trabajo. Al final es trabajo. Hacer un reporte. Hacer un informe. Al final es trabajo. Aún no lo haces. Es trabajo. Que no lo vas a hacer gratis. Entonces hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Todo trabajo se valora. No. No. ¿Por qué me vine a SLA? Tonto. 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 De mí no puede ser. Vamos rápido a Ronak. Entonces me preparé para 10 meses de explotación en Minsa. Claro. Es que. No sabría decirlo. Pero yo. Aquí el concepto. Los que tienen los profesores. Porque los profesores nos han dicho. Si vas a salir como psicólogo. Te creas tu. No sé. Tu empresa. Contratas internos. Voluntarios. No pagas nada. Pagas pasaje. Y de alguna manera trabajan para ti. Y tú te llevas todas las ganancias. Entonces. Ellos lo saben. Nosotros lo sabemos. Entonces este sistema debe. De cambiar. No. El interno. Se le debe valorar. Está trabajando. Está trabajando. Entonces. Hay como una idea de que. Como es interno. No sabe nada. Entonces. ¿Para qué miércoles ha estado 5 años? 6 años. Sustiendo. ¿Sabe? Obviamente que sabe. Me dejo entender. Lo que no sabe quizás es. Cómo es la cancha. Y tú. Tú le muestras. Pero al final te va a trabajar. Y te va a cumplir. Entonces. Remuneración. ¿Por qué vas a usar el interno? Ah. Como a ti te han abusado. Te han explotado. Como has sido interno tú. Entonces. ¿Por qué quieres hacerlo de nuevo? Me dejo entender. ¿A qué romper eso? Llegué tarde César. ¿Puedes comenzar de nuevo? Claro que sí Ronald. Hemos hablado primero. Hemos hablado sobre cómo instalar los teclados del OBS. ¿Qué archivo debes instalar? ¿Qué archivo debes instalar? Que lo voy a poner en la descripción seguramente. Por ejemplo. Aquí están los teclados. El teclado grande para arrogues. El mouse. Que tú deberías utilizar. Y el teclado chiquito para Warriors. Hemos explicado eso. Y aparte hemos explicado cómo utilizamos el Premiere. Seguramente aquí lo voy a abrir. Mientras esperamos. Si me dan el permiso. Y también hemos hablado de YouTube. Hemos hablado de Facebook. Hemos hablado del delay. Hemos hablado de un tema de Urate. Hemos hablado de muchas cosas. Que parece cortito. Pero esa información creo que aporta. Aporta muchísimo. Ahorita les voy a mostrar. Este aquí. Y ponemos en escritorio. Y esto lo hacemos chiquitito. Chiquitito. Ahí está. Espérate. Ahí está. Básicamente hemos hecho esto. Para los que han estado desde el inicio del directo. Ya saben cómo hacer esto. Cómo reducir la velocidad. Cómo recortar esto. Acá. Pueden vérselo de nuevo. Espectacular. Pero nos hemos dado cuenta de algo. Querido compañero Ronald. Miren. Vamos a regresar de aquí. Ya está. Miren. Rapidísimo. Rapidísimo. Vamos a maximizar esto. No. Esto no es. Esto de acá. Ya. Para que lo vean. Miren. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo. Pueden ver aquí. Que he activado el Battle Cry. Que básicamente es para utilizar el skill de War. Ya. Me cobró el maná. Genial. Pero. Yo ya apreté el número 2. Que es el skill. 2 está aquí el skill. Y como pueden ver. Ya está comenzando el cooldown. Y apreté de paso R. Que básicamente es del combo. 2 y R. Entonces. Puedes ver aquí abajo. Que. No sé cómo. Hacerlo más grande. No. Esto no. Esto creo que es. No. Esto es lo de arriba. Esto es lo de abajo. Vamos a aumentarlo. Puedes ver aquí abajo. Hombre. 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 Que no puede ser. Ya está. Ay. Caramba. Que me estresa un poco. Esto es cosa de. No. Lo dejamos así ya. Porque. Me voy a estresar aquí. Y listo. Listo. Yo apreté 2. Apreté R. Se activó el skill. Pero como pueden ver. No se ha activado ningún bendito daño. No se ha activado ningún bendito daño. Entonces. Pueden ver aquí. 6. Segundos. Con 50 milisegundos. Voy a ir avanzando. Avanzo. 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 Y. Recién. Se activa el R. Este es el daño del R. Ya. El skill está. Ya. Casi por la mitad. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y recién. Me aparece. El daño. De skill. Ya cuando. Ya está terminando. De cargar. La habilidad. Recién me aparece. El daño del skill. Y no aprieto ningún bendito botón. Entonces. Se acuerdan. 6 segundos. Con 50 milisegundos. Recién. Hago daño. A los 7 segundos. Con 58 milisegundos. Es decir. Que hay. Aquí en el video. Un segundo de delay. De delay. Pero como está reducido la velocidad. Eh. Como está reducido la velocidad. Quiere decir que es medio segundo. Medio segundo de delay. En night. Online. Y eso. Y eso. Y eso. Querido compañero. De la vida del amor. Que yo estoy aquí. Peleando. Yo estoy. Uy caramba. La voz. Yo estoy aquí peleando. Con los. Con los maniquís. De moradón. Me dejo entender. Estoy peleando con los maniquís. De moradón. Entonces. Hay delay. Imagínate. En CZ. A las 6 de la tarde. Va a demorar. Más de medio segundo. De delay. Entonces. Tienes mucha desventaja. ¿A qué se refiere con delay? Delay es como que retraso. Me dejo entender. Es como si tú. Apretas todo. Apretas el botón 2. Y después de medio segundo. Se ejecuta la acción. Eso es delay. Me dejo entender. Apretas algo. Después de 2 segundos. Se produce la acción. Eso es delay. Entonces hay un delay de medio segundo. Es decir. Yo aprieto la habilidad. Y después de medio segundo. Recién voy a causar daño. Y aquí está confirmado. Aquí está confirmado. Entonces lo que recomendamos. Es que no hagas versus con turcos. Porque vas a encontrarte con esta dificultad. Me dejo entender. Y entender todo esto. Servidores privados. De repente no hay delay. Y de repente vienes a busco. Y hay delay. Entonces. Por favor. No sean tontitos. De decir. Soy el mejor. Soy el más pro. Hago versus con todos. Y al final. Pues te encuentras con la realidad. No es lo mismo servidor privado. Con servidores originales. No es lo mismo Steam. Con usco. Entonces. Pues. Hay que tener eso en cuenta. A la hora de hacer versus. Me dejo entender. Y hay que analizar los datos. Aquí puedes hacerte el tontito. Te puedes pasar esto por en el Nubis. Por arriba. Por abajo. Pero al final. Esto te aporta. Y estos son datos. Datos que tenemos que conocer. Y aquí te lo presento. En el canal. Hay delay confirmado. Científicamente. Confirmado. Que hay delay en busco. Así que por favor. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta. Lo de delay. Se va a solucionar solo en 10 años. La calidad de internet en Perú. Si es incierto. Ajá. Ya. Y básicamente eso. Hemos estado hablando. Ronald. De eso. De ahí. Nos pusimos a. Un ratito. En. Night Online. De ahí. Este. Un ratito de PK. Un ratito de URAID. Aquí con la People. Hemos hablado un poquito de YouTube. De alguna manera. La gente ha dicho. Sol. Guárate eso. Porque es privado. No queremos saberlo. Pero igual. De alguna manera. Voy a presentar toda esta información. Dentro. De miembros. Y va a ser maravilloso. Para que ustedes puedan aprender. Mucho. Más. En Steam. Con ítems. Ya ganaste. Con o sin delay. Es que. Claro. Hay una diferencia. Los ítems. Aquí. Importan. Al menos en Usco. Importan. Los ítems. Importa todo eso. Y listo. Listo. Compañeros. Eso es. Miren. Vamos. Con todo el chiste. Vamos dos horas. Madre mía. Y yo que. No iba a ser directo. Y no iba a ser directo. Y de alguna manera. Me sentía un poquito. Deprimido. Y no quería ser. Me quería. Como que refrescar de nuevo. Y empezar de nuevo. Con el tema de. Pues de formación. Con el tema del sueño. Y poner las cosas en orden. Porque. Te desequilibras. Y pues. Dije. Me voy a lanzar. Y aquí estamos. En directo. Aportando. Muchísimos. Dagger. Tengo miembro de otro país. En clan. Y también tiene delay. Madre mía. Ven. Claro. Compañeros. Si están aquí. Por favor. Me. Les agradecería muchísimo. Si es que dejaran su like. Y si alguno. Que está aquí. Y aún no se ha suscrito. Y ve que le estoy aportando. Información. Muy importante. Sobre la ley. Les invito. A que se suscriban. Porque me va a ayudar mucho eso. Y aparte. Yo también les puedo ayudar. Porque cuando te suscribes. Te va a llegar la notificación. De un video nuevo. De un directo nuevo. Y va a ser algo espectacular. Porque te quiero aportar. Lo mejor de lo mejor que conozco. Entonces. Ahí está. Te pediría que te suscribas. Y te lo agradecería con todo el corazón. Y listo. Listo. Listísimo. Todos están aquí. Los horquitos. Preparados. Para comenzar con el PK. No sé si me queda. Creo que voy a terminar el directo antes. De Pelancor. Porque también tengo que dormir. Tengo un problema con el sueño. Tengo un bendito día. Va a comprar pastillas para el sueño. Te dije no. Solo tú tienes voluntad. Y tienes que hacer las cosas por voluntad. Sí. Los medicamentos. Todo ayuda. Pero creo que. Fortalecer el tema de la voluntad. Dice. Ya mejora el internet de Perú. No llega a todos lados. Win ofrece. Sí. Win ayuda mucho. Pero el tema es que no llega a todos. Por ejemplo. Yo quería. Yo llamé a Win. Para que me ponga a internet. Pero me dijeron que no llegaba hasta aquí. No llegaba hasta. Hasta donde vivo. ¿No? Y así que esperar. Yo también quiero poner Win. Porque Movistar. Se pone un poco. Problemático. Miren. Por ejemplo. Ahorita ya estamos perdiendo FPS. Ahorita ya estamos perdiendo FPS. Así que se va a ver un poco lag. Y creo que yo voy a dejar el directo. Estamos hablando de Win y de todas esas cosas. Y ya Movistar me metió la rata con el tema del lag. No sé cuánto tiempo va. Va eso del lag. Listo compañeros. Creo que voy a dejar el directo aquí. Porque ya comenzó el lag. Así que. No quiero entregarles un producto malo. Quiero entregarles algo bueno. Y quiero dejar este directo. Para que ustedes puedan verlo en un futuro. Así que compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Se soluciona con programas. Sí. Con programas se soluciona el tema del delay. Y listo. Pueden solucionar eso. Sí. Está cambiando los FPS. Es la luz azul. So. Quiero ver al felucho. Desde que vendí mi guardia 83. Ya ni lo veo. Sí. Lo lamento Gustavo. Pero no vamos a poder el fela. Porque como pueden ver. Ya el directo está cayendo. Y es por el lag del. Mira. Por ejemplo. Aquí lo voy a mostrar. Caramba. Que se me relajea esto. Aquí les muestro. Escritorio. Aquí les muestro. Pueden ver aquí. Que. Se pone rojo. Esto es un problema. Porque quiere decir. Que es un tema de la red. Ponen en vista estadísticas. Y les va a salir esto de aquí. Entonces. Ya. Aparece. Fotogramas perdidos. Es decir. Que. Algunos fotogramas no aparecen. Entonces. Se ponen. La congelada. Del video. No sé si me dejan. El lag. Lo que. Lo que solemos llamar. Madre mía. Que me pongo nervioso. Hasta me pongo lag. Me da lag mental. Entonces. Es un tema ya de red. Porque acá te dice red. Pero bueno. En fin. Voy a dejar el directo. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Ronald. Daguerro. Joel. Gustavo. David. Ronald. Gustavo. Ronald. Madre mía. Mario Ronald. Diemu. Alejandro Román. Muchas gracias a todos ustedes. A Elmer. Y a todos los que han estado desde ya. Un abrazo. Un abrazo tremendo. Cuídense muchísimo. Mañana los espero ver en el directo. Que vamos a traer a una experta en tema de trabajo. Sobre psicología organizacional. Que va a estar chelísimo. Porque aparte de ser buena profesional. Aparte es una excelente persona. Y seguramente van a quedar maravillados con ella. Así que compañeros. Muchas gracias. Yo voy a dejar aquí el directo. Porque ya se puso muy, muy lag. Esperen. Creo que se está mejorando. Esperen. Creo que se está mejorando. Una piña. Creo que se está mejorando. ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede decir por favor? Confírmeme. Confírmeme. No. Creo que ya voy a dejar. Porque tampoco. No. Está bajando. Está bajando. Está bajando igual. Así que muchas gracias compañeros. Un abrazo tremendo. Cuídense mucho. Y por favor. Disfruten de esta cuarentena. En sus casitas. Disfruten. Estén con la familia. Jueguen. Engríanse. Y todas esas cosas. Así que. Eso es lo que queda por decirles. Muchas gracias. Un abrazo tremendo. Y creo que nos vemos. No sé. Yo quiero dejar el directo. Por el tema del lag. No sé si se vaya a poner después. Igual. Sí. Yo también. Es que no. Sí. 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 Sigue bajando compañeros. Mira. Aquí lo pongo en el escritorio. Aquí está. Escritorio. Aquí está verde. Pero ya se sigue bajando los FPS. 9000. 9100. 9183. Aquí falta 20 minutos para el Fela. No sé. Díganme ustedes. Si quiero. Si quieren que siga. O ya lo corto. Por mí. Normal. Yo ya lo puedo cortar. Pero. Me da miedo que se quede el video. Ven. Está bajando. Se pone rojo. No. Se pone rojísimo. Ven. Sí. Ajá. Sí. Está que se pone el aje. Así que compañeros. Dice David Galán. Muchas gracias. Eso es sincero. Sí. Que muchas personas. Están aquí por escucharme. Y que. Ajá. Muchas gracias por eso. Pero. Por amor a ustedes. Por cariño. Creo que voy a dejar aquí el directo. Para que no. No sea un producto. Malo. Y ustedes puedan verlo después. En la repetición. Y puedan escuchar todas estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Que a mí me emociono. Hasta me. Eso rojo un poquito. Así que. Muchas gracias. David. Gustavo. Joel. Vamos a dejar el directo aquí. Cuídense muchísimo. Disfruten. Compren antes. Las verduras. Las menestras. No compren el miércoles. Ni el martes. Compren antes. El lunes si es posible. Y ya estén tranquilos. Tranquilos. Con todo esto. Cuatro días de cuarentena. Pasan rapidísimo. Con la familia. Si tienen una pareja. De repente. Vayan con la pareja. Cuatro días. Sería genial. No lo sé. Y listo compañeros. Disfruten de su vida. Es una vida. Y lean. Prepárense. Engríanse. Ámense. Que es lo principal. Si ustedes están bien. Todo va a estar bien. Si ustedes están bien. Todo va a estar bien. Si ustedes están amargados. Tristes. Frustrados. Encuentren el porqué. Traten de solucionarlo. Y van a ver que. Qué rico es estar bien. Tranquilo. Tranquilo. O sea. Pero bueno. Eso podemos hablar. En otro video. Así que muchas gracias. Un abrazote. Y nos vemos. En un siguiente video. A contar ovejita. 1, 2, 3, 4. Y dormir rico. Mediten. Respiren. Para que duermen mejor. Con la consciencia tranquila. Y listo. Así que un abrazo. Y nos vemos. En un próximo directo. Así que. Adiós.